¿Qué es la COVID-19? Pero bueno, quiero empezar de verdad agradeciendo a varias personas que están aquí y varios sectores que hoy están aquí representados. En primer lugar, quiero agradecer a los distintos representantes de los ministerios de salud de la región. Veo realmente una amplia cobertura de todos los directores de programas de VIH de nuestra región y representantes de otras áreas de los ministerios de salud de la región. Una altísima representatividad también de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que viven con VIH de nuestra región, que son actores claves y que han estado al frente de muchas de las respuestas que hemos dado. Con alegría también veo a nuestros copatrocinadores y representantes de las agencias de Naciones Unidas de muchos de nuestros países y de la región también. Y nuestro invitado especial el día de hoy, Cristian Salazar, que como ya mencionaba, es el director de la Oficina de Coordinación del Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y que justamente hoy representa esto. Una nueva forma dentro del marco de la reforma del sistema de Naciones Unidas, ese espacio de coordinación que desde el sistema de Naciones Unidas queremos justamente compartir con ustedes. Y por supuesto, mis colegas de ONUCIDA, de cada una de las oficinas de país, de ONUCIDA, de la oficina regional, que han hecho posible que el día de hoy estemos aquí reunidos. Todo mi agradecimiento, no solamente por estar, sino por todo el trabajo que han hecho de manera incansable durante este último año de pandemia en la región. Como bien lo podrán ver a lo largo del día de hoy, la pandemia del coronavirus ha sido sin duda la crisis global que ha definido nuestro tiempo en este último año. No existe país o territorio que haya quedado exento de afectación al interior de sus comunidades. La realidad epidemiológica en nuestra región está lejos de controlarse y persiste la amenaza no solo a la salud y vida misma, sino a la exacerbación de las profundas desigualdades económicas y sociales de nuestra región. Hace poco estuvimos muchos de nosotros reunidos hablando de la estrategia global del SIDA y hablamos de cómo esta región realmente está profundamente marcada por las desigualdades y si hay algo que ha visibilizado esas desigualdades es justamente la pandemia del COVID. Cerramos mayo con el trágico hito de haber alcanzado más de un millón de fallecidos en la región y resulta sumamente preocupante que durante las últimas semanas la región sumó el 35% de todas las muertes por coronavirus en el mundo, a pesar de representar solo el 8% de la población mundial. El panorama no es más alentador respecto del número de nuevos casos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, más de la mitad de los casos globales nuevos de COVID-19 se producen en América Latina y el Caribe, convirtiendo en la región en el epicentro global de la pandemia. Y es por eso cuando digo que en América Latina y el Caribe la pandemia, la pandemia del COVID todavía está en el año 2009. No hemos evolucionado ni estamos de cerca post-COVID, estamos en la mitad todavía de la pandemia. Pero todos sabemos que lo que se inició como un problema sanitario rápidamente se convirtió en una de las más grandes crisis sociales registradas, con una escala de afectación inédita y un profundo impacto en el capital humano, representando no solo un riesgo a la vida misma, sino suponiendo una amenaza a los avances de desarrollo que muchos de nuestros países empezaban a alcanzar con grandes esfuerzos, incluyendo aquellos relacionados con la respuesta al VIH. Todos sabemos que en América Latina no está, bueno, ni en América Latina ni en el mundo estábamos cerca de alcanzar las metas 90-90-90, pero evidentemente la epidemia del COVID-19 nos ha alejado todavía más de alcanzar estas metas. Y no solamente las metas del VIH, sino muchas de las metas de desarrollo en las cuales estábamos poco a poco caminando hacia ellas, pero que la pandemia del COVID nos ha alejado y sobre todo ha alejado más a aquellos grupos que estaban, a su vez, más lejos de alcanzarla. Desde la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020, ONU-SIDA estuvo convocada y decididamente comprometida a compartir nuestra amplia experiencia acumulada tras décadas de trabajo en torno a otra pandemia, poniendo a disposición soluciones que ponen a las personas en el centro de la respuesta, con un enfoque que respetaba y protegía los derechos humanos y un firme compromiso de no dejar a nadie atrás. Y desde el primer momento, desde aquel 17 de marzo, cuando el primer caso de COVID se registró en nuestras fronteras, lo primero que hicimos fue sentarnos con ustedes, con los que sabían manejar pandemias, con las organizaciones de la sociedad civil, con las personas con VIH que sabían llegar a las personas y que podían ponerse esos lentes de derechos humanos para garantizar que las comunidades y las personas estuvieran al centro. El COVID-19 no discriminó, no discrimina y no discriminará, pero su impacto afectó y afecta de forma diferenciada a un grupo determinado de personas, especialmente visible en las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Por ello es que pusimos especial atención en esos grupos de población clave, monitoreando particularmente los países respecto a estos colectivos de personas particularmente vulnerables, con el objeto de planificar el apoyo a estas comunidades. Al centro de estos esfuerzos y en cumplimiento de nuestro mandato, están y estaban y estarán las personas que vivían con VIH y las poblaciones claves. Nuestra región, América Latina y el Caribe, fue la primera en implementar encuestas de impacto de COVID-19 y personas que vivían con VIH, enfocándose en comprender la dinámica de los impactos de la pandemia en los servicios de prevención, de tratamiento y atención para esta población. Y así fue como identificamos en un primer momento que las personas estaban quedando sin acceso a tratamiento, que no les estaban alcanzando el tratamiento, que los servicios se estaban cerrando. Estos ejercicios de evaluación de impacto fueron fundamentales para comprender estas necesidades. Unas necesidades que en algunos momentos fueron muy alarmantes. Y en ese momento, junto con ustedes, diseñamos estrategias de respuesta con un amplio portafolio de soluciones que iban desde acciones de sensibilización y abogacía para salvaguardar derechos fundamentales. Hicimos recomendaciones, brindamos asistencia técnica, hicimos junto con la Organización Americana de la Salud guías técnicas, apoyamos a los tomadores de decisiones para, como por ejemplo, salvaguardar la continuidad de acceso a tratamiento a través de la implementación de la dispensación multimes, e hicimos acciones de fortalecimiento de la sociedad civil que permitirían mitigar la afectación del COVID-19 entre los más vulnerables. Y aquí hay muchos representantes del Movimiento Latinoamericano de Mujeres Viviendo Positivamente que hicieron un programa realmente exitoso y en el cual nos honramos de poder acompañar. Con ocasión de cumplirse hace poco menos de unos meses, un año de esta declaración de pandemia, quisimos presentar este reporte, este informe que en breve ustedes escucharán, que recoge buena parte de estas iniciativas y actividades implementadas y que aún hoy se están implementando a través de nuestra red de oficinas, copatrocinadores y socios de la sociedad civil. Estas actividades se hicieron en torno a cuatro grandes ejes. Apoyo comunitario y fortalecimiento de la respuesta liderada por la comunidad. Sabemos que ahí había un trabajo importante que se podía hacer. Derechos humanos y protección social. Sabíamos que la respuesta al COVID no podía violar los derechos humanos y sabíamos que había necesidad de implementar acciones de protección social. Y vamos a ver ejemplos concretos de esto. Acciones específicas destinadas a personas en movimiento, porque sabíamos que los migrantes y refugiados iban a ser un grupo de población, específicamente las personas que vivían con VIH, que iban a ser profundamente afectados por esta pandemia. Y garantizar la continuidad de los servicios de VIH de las personas de los países, que como sabíamos, al igual que todas las enfermedades crónicas, y hace poco vimos un reportaje en Perú donde ya se está evidenciando que la mortalidad de las personas que viven con cáncer y con VIH está aumentando por consecuencia de la pandemia. Entonces, hicimos acciones dirigidas a estas cuatro áreas. También es una oportunidad del día de hoy de reconocer y agradecer este esfuerzo mancomunado para hacer frente a esta situación sin precedentes a todas y todos quienes han puesto su granito, su grano y su piedra para mitigar los efectos de esta pandemia. Somos muy conscientes de que aún queda camino por recorrer en esta región, pero también sabemos que lo haremos con la convicción de que abordaremos los desafíos y retos futuros de manera conjunta con el mismo empeño, dedicación y sensibilización que ha caracterizado nuestro trabajo como UNUCIDA, como copatrocinadores, como sociedad civil, como programa conjunto en los últimos 25 años. Muchas gracias de verdad a todos los que estamos hoy aquí. Muchas gracias a todos por su compromiso y muchas gracias por seguir trabajando de manera conjunta en esta ruta por garantizar los derechos de las personas que viven con VIH y las poblaciones claves y vulnerables en el camino por alcanzar la meta de poner fin al SIDA aún en tiempos de pandemia de COVID. Muchas gracias. Gracias, doctora Corrado, por sus palabras. Yo creo que, bueno, sin más, y aprovechando que estamos a casa llena con una cantidad de personas, yo creo que vamos a dar inicio de una vez, entonces, a la presentación de la forma más cinta posible de este compilado de aquellas actividades e iniciativas más destacadas que hemos tenido durante este poco más de un año. Lo único que sí, voy a dejar de proyectar el video. Tengo unos delays ahí en la conexión mientras subo la presentación. Michael, quisiera pedir a las personas que identifiquen, sí, a través del rename o cambiar el nombre en el botón derecho. Los que no están identificados tendremos que quitar de la reunión, lamentablemente, por seguridad. Perfecto, Daniel. ¿Pueden ver la presentación? Perfectamente. Excelente. Bueno, entonces, doy inicio rescatando parte de las palabras de la doctora Corrado. Efectivamente, desde la aclaración de la pandemia, ONU sí estaba naturalmente convocada a compartir sus más de 25 años de experiencias acumuladas coordinando las respuestas frente a otra pandemia. Por tanto, resultaba absolutamente natural que estuviera convocada para contribuir con sus aportes en la lucha también frente al COVID, ¿no? Sí. Y aún sin poder previo, desde el día uno dispuso todos los recursos técnicos y humanos para atender las necesidades que iban surgiendo, yo diría con un manejo dinámico, innovador en la medida de sus posibilidades, pero además esencialmente adaptativo, ¿no? Y esto es un valor que hay que rescatar en todo esto. Y bueno, que pudiera dar, digamos, respuesta a las crecientes y cambiantes necesidades mientras procuraba que esta respuesta fuese de una manera coordinada, integral, estratégica y solidaria, ¿no? A lo que probablemente podemos agregar que además tenía que estar enfocada en las necesidades de las personas y a disposición, obviamente, digamos, de las instituciones de cada país, pero que adicionalmente estuviera esencialmente centrada en las comunidades, que no es un tema menor, ¿no? Este último punto, por cierto, será absolutamente medular para definir y caracterizar gran parte de las acciones e iniciativas llevadas a cabo durante este año de respuesta. Y bueno, que en parte son, o son parte, mejor dicho, de las lecciones aprendidas que desde la experiencia de estar frente a la atención y a la lucha contra el VIH, se ponen a disposición, digamos, de la gestión frente al COVID. Con estos principios claros, por decirlo de alguna manera, se dispusieron entonces acciones y mecanismos de coordinación estratégica, tanto global como regionales, alimentados constantemente por análisis de necesidades y apoyados transversalmente por acciones de comunicación estratégica. Y en torno a ello se desplegó entonces una respuesta que, como bien comentaba la doctora Corado al inicio, se puede centrar, digamos, en cuatro ejes temáticos. El fortalecimiento de la respuesta comunitaria, derechos humanos y protección social, acceso universal a la salud, trabajo en emergencia, y la continuidad en el tratamiento, la herencia y los servicios de salud relacionados al VIH, que es parte, digamos, del mandato también de UNUCIA, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar la presentación, esta pequeña muestra gratis, si me permiten, digamos, de las acciones y iniciativas más destacadas en estas cuatro áreas, bueno, solo decir, obviamente, que UNUCIA es un programa conjunto, ¿no? Por lo que está dentro de su naturaleza, trabajar bajo distintas formas de asociatividad, o en asociación, bien sea en estrecha colaboración con nuestros patrocinadores del Sistema de Naciones Unidas, con actores o plataformas de la sociedad civil, así como gobiernos y tomar otras decisiones, pero además, enurcando, obviamente, esta respuesta desde los distintos niveles de actuación, ¿no? El global, el regional, y por supuesto, desde todas aquellas acciones llevadas a cabo desde la red de oficinas de países de UNUCIA, cuyo aporte durante este año, dicho sea de paso, ha sido absolutamente fundamental para el éxito de la respuesta, y así queda, digamos, constancia en el reporte que estamos presentando hoy. Por ello es que además, aparte de, bueno, de esta presentación que recién se inicia, hemos querido invitar a algunos representantes de estos distintos niveles, y aprovecho, obviamente, a sumarme a las palabras de agradecimiento de la doctora Corao por estar aquí y, bueno, por prestarnos esta valiosa colaboración, ¿no? Como parte, un poco, de las primeras acciones, destacar que, obviamente, el poco tiempo entre la aparición del COVID y la declaración de pandemia, ¿no?, y ante la ausencia de datos, de antecedentes sobre el comportamiento de un virus, que era absolutamente novedoso, se produjo, evidentemente, una gran preocupación por saber si las personas con VIH se encontraban ante un riesgo mayor de desarrollar un COVID potencialmente más grave, por ejemplo, o si por el simple hecho de vivir con VIH, esto les podía hacer más vulnerables frente a la infección del COVID, ¿no? Así que, bueno, evidentemente, una de las primeras acciones emprendidas desde UNUCIDA fue el desarrollo de campañas de información destinadas a comunicar mensajes concretos y específicos dirigidos a personas con VIH, y, bueno, que incluyeran, obviamente, medidas de prevención y protección contra el COVID, pero, digamos, que con la primicia fundamental de también llevar un poco de tranquilidad, ¿no?, ante tanta incertidumbre inicial, ¿no? Destacábamos, por ejemplo, la publicación bien temprano, digamos, en la pandemia, de una guía denominada lo que las personas que viven con VIH deben saber sobre el VIH y el COVID, que incluyó una serie de mensajes claves, resumen de principales elementos de información sobre el COVID y el VIH de lo que se disponía hasta este minuto, pero, bueno, con estas primeras preocupaciones, por llamarlas de alguna manera, también esto nos condujo a una clara necesidad de tener que medir, indagar, profundizar, digamos, en qué estaba pasando, cómo la pandemia estaba empezando a afectar a las personas viviendo con VIH a las poblaciones claves, así que, bueno, obviamente, para poder diseñar una respuesta apropiada, decidir, digamos, la naturaleza de las acciones, estimar los recursos necesarios para enfrentar los efectos inmediatos de la pandemia, se llevó a cabo a lo largo del 2020 cuatro ejercicios de levantamiento de datos a través de encuestas electrónicas, dos de ellas específicamente diseñadas para levantar datos con respecto a las personas viviendo con VIH, una específicamente para poblaciones claves, incluyendo, obviamente, a personas que viven con VIH, y una cuarta, digamos, en el marco del Grupo Interagencial de Juventud, en el que se incluyeron preguntas específicas, digamos, sobre jóvenes y VIH en el contexto de COVID. Estos ejercicios fueron absolutamente fundamentales, entonces, para definir el ámbito de intervención y el alcance de la respuesta. Todos los ejercicios de levantamiento de datos a través de encuestas giraron en torno a cinco ejes temáticos, igual fueron evolucionando y precisándose en los cuestionarios a medida, obviamente, que se iba conociendo la escala, digamos, global de la pandemia y los niveles de afectación que ya estaba teniendo, pero, básicamente, se centraban en torno a protección frente al COVID, tratamiento antirretroviral, acceso a servicios de salud, incluido, obviamente, salud mental, estigma y discriminación y protección social. Bueno, la verdad que me voy a resistir de presentar algunos de los hallazgos más relevantes, también por una cuestión de tiempo, pudiéramos estar toda una sesión hablando de estos hallazgos, pero, bueno, en ciertas cosas, también porque durante el 2020 tuvimos numerosas instancias de presentación de estos resultados y también es una oportunidad propicia para invitarlos a consultar en nuestra página web la cantidad de tipografías, de productos, análisis disponibles específicos por país, por área temática, por grupo de población. Pero, bueno, solo para que tengan una idea de lo necesario que fueron estos ejercicios en tu minuto, que, por ejemplo, la encuesta realizada en abril, solo dos de cada diez personas, estamos hablando de abril, encuestaba percibir el uso de la mascarilla como una medida efectiva de prevención frente al COVID, dos de cada diez. Por tanto, había ocho personas de cada diez que no creían en el uso de la mascarilla. Esto, evidentemente, como además cualquier otra cantidad de datos sumamente alarmantes, derivaron en la necesidad urgente, entonces, de definir estrategias y acciones de respuesta preta por T, si se quiere, específicamente destinadas a atender estos hallazgos y esto es lo que les comentaba un poco en principio, este valor, digamos, de manejo adaptativo de las respuestas frente a la pandemia. Como les comentaba, bueno, hay una gran cantidad de datos y de hallazgos, buena parte de ellos muy preocupantes y a partir de ello, entonces, se desarrollaron análisis de datos individuales por países para, por ejemplo, facilitar la incidencia a nivel local, se generaron análisis específicos o focalizados, fue el caso, por ejemplo, de los migrantes, que hicieron un estudio focalizado, digamos, en el impacto hacia este sector, se desarrollaron cantidad de infografías y otras herramientas gráficas para facilitar, digamos, la comprensión y la difusión de la forma más clara de estos hallazgos, y aparte, obviamente, definir estrategias de difusión de resultados, acciones de incidencia frente a tomadoras de decisiones con nuestros socios, así como la elaboración de recomendaciones específicas para abordar, como les decía, estas situaciones específicas detectadas. Todo lo anterior, obviamente, aparte de que esto nos ayudó a definir, digamos, acciones de atención directa y de respuesta, digamos, ejecutadas directamente por UNUCIDA o de forma mancomunada con nuestros socios, como veremos a continuación. Recordando que estas son las cuatro áreas en donde hemos concentrado, digamos, la presentación de estos resultados, y bueno, arrancamos entonces con la primera, iniciando con las acciones e iniciativas para el fortalecimiento de una respuesta liderada por la comunidad. Este ámbito de acción está compuesto esencialmente por dos tipos de acciones, aquellas destinadas al fortalecimiento de las plataformas de comunicación y de las redes, digamos, para comunidades y grupos de personas con VIH. Ejemplo de estas actividades fue, por ejemplo, el mapeo regional de organizaciones comunitarias con trabajos respecto a VIH y que se encontraban operativas durante la pandemia y ello terminó constituyéndose un gran directorio sumamente útil, digamos, en estos tiempos, digamos, de información, de desinformación, así que vino, la verdad, bastante útil en su minuto y formaba parte también de las respuestas en estas necesidades de tener y obtener información, digamos, oportuna, precisiva, verá sobre centros de atención, por ejemplo, donde se podían grupos emigrantes, por ejemplo, que estaban en situación de tránsito y así sucesivamente, ¿no? Y el otro tipo de acciones son aquellas destinadas al fortalecimiento de capacidades de organizaciones de base comunitarias que trabajan en la respuesta del VIH en tiempos de COVID, ¿no? Y para, bueno, para este renglón solamente voy a destacar dos actividades, la primera de ellas agrupa una serie de iniciativas orientadas, por ejemplo, a proporcionar equipos de protección personal a las ONG para garantizar, por un lado, su seguridad en el trabajo en el terreno, ¿no? En este monitoreo y asistencia permanente a las personas con VIH en las poblaciones claves y uno de los tantos ejemplos que tuvimos durante este año en la región lo encontramos con la provisión de equipos de protección personal a la Asociación Panameña viviendo positivamente. Esto es una organización que apoya clínicas de tratamiento antirretroviral en varias provincias de Panamá y que colabora en garantizar la oportuna distribución y entrega de tratamiento, digamos, a las personas que viven con VIH y que obviamente debido a las restricciones producto del confinamiento o de las dificultades de movilidad no podían retirarnos, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar como algo tan, entre comillas, simple como proveer equipos de protección personal, digamos, facilita o habilita, digamos, la extensión de la... Otra de las acciones muy relevantes que quiero destacarles en este renglón, por decirlo de alguna manera, fue obviamente la convocatoria para el fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria que trabajan en respuesta al VIH en el contexto de la pandemia. Esta es una iniciativa que invitaba al desarrollo y a la postulación de proyectos que generaran acciones concretas destinadas al fortalecimiento a la respuesta del VIH, ¿no? Obviamente liderada por las comunidades en el contexto de la pandemia y que básicamente se tenían que presentar en tres líneas estratégicas de trabajo, ¿no? Prevención de la transmisión frente al COVID, respuesta a la prevención de derechos humanos, estigma y discriminación. Al respecto, comentarles que, bueno, que tuvimos 193 ONG que presentaron propuestas a través de un proceso competitivo y en donde activamente participaron otros socios de Naciones Unidas que aprovechamos la oportunidad nuevamente de agradecerles ese apoyo en esta iniciativa en particular, se escogieron 31 en la primera fase para ejecutar en 16 países y, bueno, que se encuentran ya en su fase final de ejecución y están empezando a cosechar unos resultados francamente espectaculares que van a ser presentados en los próximos días, así que, bueno, que quieren adelantarme y tampoco. Y obviamente... Michael, está cortando un poco. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, sí, creo que volvió. Sí, como que va y viene la cosa. El segundo punto en donde hemos concentrado las acciones durante este año, obviamente, en el ámbito de los derechos humanos y la protección social, como les comentaba al principio, durante todos estos años de respuesta a la pandemia del SIDA, han generado una cantidad de experiencias y lecciones aprendidas sumamente útiles para el contexto de COVID, entre ellos la importancia de tener un enfoque basado en derechos humanos para garantizar respuestas, digamos, efectivas y proporcionadas. Entonces, es por ello que, obviamente, o naturalmente, se tenían que desarrollar acciones en torno a la promoción, abogacía y vigilancia para garantizar el respeto de derechos humanos en las poblaciones claves en el contexto de la pandemia, ¿no? En este sentido, se produjeron varias herramientas de información estratégica, les comparto en la lámina alguno de estos productos destinados a incidir en la prevención de violaciones de derechos humanos, pero especialmente orientados a la prevención del estigma de discriminación, con un claro objetivo de sensibilizar a los tomadores de decisiones y así, obviamente, poder colaborar a tratar de poner fin a estos flagelos tan frecuentemente registrados y exacerbados durante la pandemia y todo el 2020, ¿no? Adicionalmente, UNUCIDA puso un poco de vigilancia en la atención de la pandemia entre las poblaciones más vulnerables, ello con el objeto de levantar, digamos, su voz en defensa de estos colectivos y a lo largo del 2020 fueron varios los llamados a los países para tomar acciones inmediatas que aseguraran la protección de derechos humanos a varios de los colectivos, digamos, más vulnerables frente a episodios de estigma de discriminación o de violaciones de derechos, tal fue el caso, por ejemplo, de varios comunicados que sacaron en la atención a las comunidades LGTBI, de trabajadores sexuales, de migrantes refugiados, de personas trans, entre varios otros durante todo el año pasado. El otro componente, digamos, de este renglón que agrupa parte de estas actividades están determinadas por iniciativas relacionadas con la protección social. La primera y la segunda encuesta sobre el impacto de COVID entre las personas de VIH desarrolladas por Oficial, arrojaron hallazgos preocupantes sobre el impacto de las restricciones de movilidad y las cuarentenas en las capacidades de generar sus ingresos, ¿no? Y obviamente su consecuencia es un amplio espectro de ámbitos registrados que iban desde salud mental hasta seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, con estas claras evidencias sobre la exacerbación de una situación de vulnerabilidad a la que se vieron expuestas una cantidad de poblaciones claves, Ebonusia profundizó acertadamente, digamos, en la vigilancia de los sistemas de protección social en la región a fin de poner de conocimiento y alertar a los tomadores de decisiones nacionales sobre estas brechas que íbamos detectando, ¿no? Así como también para adoptar medidas urgentes, para reforzar programas de protección social, para resguardar a las personas más vulnerables en el impacto de la salud y cuestiones económicas de la pandemia, ¿no? Ahí vemos parte de los datos que se iban arrojando que íbamos encontrando en los distintos edificios del levantamiento de datos. 8 de cada 10 personas reportaron que sus ingresos habían disminuido por la pandemia, 5 de cada 10 reportaron que el 75% que habían perdido, perdón, el 75% o más de sus ingresos y 7 de cada 10 personas en los minutos, digamos, en los que se apituaron a estas encuestas reportaron no haberse beneficiado de ninguna medida de protección social, ¿no? Así que, bueno, con este objetivo en mente durante el 2020 también se elaboró un análisis de medidas de protección social en la región elaborado a través de un diagnóstico social participativo, se identificaron buenas prácticas, se mapearon estrategias innovadoras desarrolladas en la región como insumo para la toma de decisión en política pública, asimismo, se identificaron mensajes de incidencia para la sociedad civil en la región, se desarrollaron acciones de incidencia directa, como más adelante nos va a compartir nuestra colega del Perú, parte de las grandes iniciativas que hemos tenido en la región, bueno, eso es un poquito en el ámbito, digamos, de derechos humanos, ¿no? y pasando ya a otro de los grandes bloques, digamos, donde se concentraron nuestras acciones, obviamente las personas en movimiento, lo que denominamos la emergencia dentro de la emergencia, ¿no? Destacan dos tipos de acciones en torno al COVID y su impacto en las personas en movimiento, la primera refería a las acciones de fortalecimiento de capacidades a través de, por ejemplo, la provisión de herramientas, la capacitación para la atención oportuna de inmigrantes viviendo con VIH en el contexto de COVID. Para que tengan un poquito la idea de qué nos motivó, obviamente, a tener que dedicarnos a esto durante los dos primeros meses de la pandemia, por mencionar uno de los varios ejemplos que vimos en la región, por ejemplo, las autoridades panameñas registraron el ingreso de más de 4.400 personas, de los cuales 2.500 se encontraban en una situación de tránsito migratorio solamente atravesando Panamá en su peregrinar, digamos, hacia el norte del continente y, bueno, evidentemente, quedaron confinadas en estaciones de recepción migratoria debido a las restricciones de circulación y a consecuencia, obviamente, de la pandemia, ¿no? Y eso, evidentemente, es un elemento de preocupación adicional a una situación ya de por sí compleja en términos de atención, de capacidad de atención. Así que, bueno, desde este panorama, la naturaleza de estas acciones esencialmente se concentraron en fortalecer capacidades y el nivel de experticia, digamos, de las organizaciones en terreno y especialmente las que se encontraban en la primera línea de atención a las personas refugiadas y migrantes, ¿no? Para garantizar, bueno, evidentemente, la debida atención de las personas viviendo con VIH, que muchos de ellos lo eran, y su vinculación, obviamente, inmediata, ¿no? A los servicios de salud, al acceso al tratamiento antirretroviral, pero además para promover un poco la prevención del VIH en estos espacios de acogida o de recepción de personas en movilidad, ¿no? Todo esto coordinado desde las tres plataformas de coordinación interagencial que existen y en estrecha colaboración, obviamente, de varios de nuestros socios tradicionales, ¿no? Para, para, para sintetizar también, destacamos la publicación de tres guías con recursos técnicos, instancia de capacitación especializada a más de 500 asistentes, varias acciones de abogacía y intensificación para tomar decisiones. Vemos en la lámina justamente a nuestro colega Adriana Ponte en uno de estos tantos ejercicios de capacitación, en este caso, eh, dando una charla para la capacitación de personal del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que recientemente en la frontera con Colombia en la zona del Darien, ¿no? Y bueno, y el segundo tipo de acciones, digamos, enmarcadas en este, en este punto, eh, son aquellas, digamos, en el ámbito llevas a cabo en el marco del proceso de equipo y la crisis de migrantes provenientes de Venezuela, ¿no? Y que básicamente buscaba impulsar cambios en política pública, en salud, esencialmente, eh, y en estrategias de atención a respuesta al VIH, ¿no? Para así un poco garantizar obviamente la protección y la debida de asistencia a estas personas con VIH en condición de inmovilidad, que es un parte de esta gran crisis, digamos, humanitaria que está experienciando la región en la actualidad. Otro de los puntos core y esenciales obviamente del trabajo diario de, 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 de Unucida, eh, son aquellas actividades enmarcadas en lo que hemos denominado continuidad a los servicios del VIH, es un concepto amplio que abarca tres tipos de acciones, ¿no? Vigilancia frente a interrupción de los servicios médicos, promoción de la dispensación de medicamentos para varios meses, lo que se conoce como MMD, y las acciones contra el desabastecimiento de medicamentos. Esto, obviamente, como les comentaba, es parte del mandato de Unucida y sus principales áreas de acción estratégica y, bueno, tenía por objeto promover y abogar, digamos, por este acceso universal a la prevención, al tratamiento, al apoyo, el cuidado de la vida suicida y, por ello, evidentemente, desde los primeros días de la pandemia, esta área en particular estuvo muy presente durante la estrategia y las acciones de respuesta. Respecto a la primera, desde la vigilancia frente a la interrupción de los servicios médicos, bueno, se concentraban o se destacan acciones, digamos, en el informe destinadas a asegurar la continuidad de los servicios de apoyo a la adhesión terapéutica, pruebas de carga viral, pruebas, por ejemplo, de farmacos de resistencia al VIH, acciones para asegurar la disponibilidad y la no interrupción de los servicios de pruebas diagnósticos del VIH, como la promoción, obviamente, de la autocrueba, la promoción de una estrategia de atención diferenciada de programas y servicios de salud que reconoce la diversidad en las necesidades de atención en las personas con VIH, así como una cantidad de otros servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo dificultad de paso al acceso a la disponibilidad de preservativos y así como aquellos asociados a temas de salud mental. Respecto a la promoción de la dispensación de medicación por varios meses, MMD, cuando tuvimos el dato de que dos de cada diez personas no tenía tratamiento antirretorbilidad para terminar el mes y que solo tres de cada diez tenía para más de dos meses, evidentemente, quedó sumamente claro que con la implementación de las cuarentenas y las restricciones de movimiento y de las medidas de distanciamiento social implementadas en distintas escalas y modalidades en la totalidad de nuestros países, ello obviamente estaba teniendo un impacto en el tratamiento, así que resultaba por lo demás necesario y práctico promover de forma urgente una estrategia de implementación de modalidades multivinituales tanto para el tratamiento antirretroviral como para la profilaxis de los restructores. La frecuencia de visitas a los servicios de salud, así como frecuente de recolección en los medicamentos, en las farmacias y en las clínicas especializadas e incluso eventualmente hasta recibir el tratamiento a través de la distribución comunitaria como efectivamente ocurrió en parte de los países que fueron acciones también que se promovieron desde Europa. Vemos en la lámina dos de los productos iniciales concebidos para la promoción de esta estrategia, una guía técnica elaborada en conjunto con la OPS y un flujograma para la extensión de medicamentos antirretrovirales para varios. ¿No? Luego también en una representación de la expansión digamos de la aplicación durante estos últimos meses de la modalidad multimentual para la entrega de medicamentos y en 13 países de la región se adhirieron durante la pandemia y aunque no es posible digamos determinar cuál es el grado de éxito que subieron las acciones de promoción de esta iniciativa procesada indonucida sin duda es un elemento de impacto indirecto que nos llena de mucho orgullo ver este aumento digamos en la cantidad de los países que empezaron a implementar MM dentro de su estrategia de distribución de medicamentos. Ya para finalizar bueno las acciones contra el desabastecimiento de medicamentos resaltando una activa promoción de los principios de solidaridad interregional como la estrategia para mitigar el riesgo de desabastecimiento de los antirretrovirales así como de otros instrumentos relacionados en ellos se destaca por ejemplo el apoyo para la articulación y la gestión de intercambio de medicamentos entre países o el caso por ejemplo entre Brasil y Panamá aquí y El Salvador en Honduras entre varios otros pero también las gestiones de casos especiales como ocurrió con la gestión de tratamiento antirretroviral pediátrico junto a UNICEF en Venezuela o incluso otras gestiones individuales para personas en situación de tránsito interrumpido que bueno por las restricciones de movilidad se quedaron detenidas en un tercer país sin tener acceso digamos a su tratamiento y ante el peligro de adhesión en su tratamiento entonces bueno incluso hay gestiones para lograrlo bueno con esto ya entonces finalizamos de la forma más sucinta posible la presentación de esta gran amalgama y procedemos entonces a inaugurar el panel de intervención que destacarán algunos detalles o destacarán en detalle mejor dicho algunas de las iniciativas destacadas desde varios niveles de intervención y respuesta vamos a iniciar con don Cristian Salazar director regional para la oficina de coordinación de desarrollo de América Latina y del Caribe quien nos compartirá palabras relacionadas a la respuesta coordinada desde el sistema de Naciones Unidas seguida por Marcela Elcina representante del movimiento latinoamericano del Caribe de mujeres positivas y luego procedemos entonces para concluir el panel con dos de nuestras colegas en la red de oficinas de país Claudia Velázquez de la oficina de país y Patricia Baracamonte de la oficina para Perú de Coro Bolivia quienes nos estarán compartiendo algunas de las tantas interesantes iniciativas digamos desarrolladas a nivel local así que bueno sin más Alejandra si quieres te devuelvo la palabra para que introduzcas formalmente a Cristian y bueno todo su vida Muchísima y para que puedas respirar Michael Muchísima Respira Muchísimas gracias Recibir un año de tantas cosas interesantes en un par de minutos la verdad que bueno pero bueno Muchísimas gracias Michael allí estamos en esos chats que creamos a raíz de la pandemia y realmente comentando realmente el trabajo que desde esta región realmente se hizo desde nuestras pantallas porque además todo eso fue detrás siempre de un ordenador y detrás de una computadora todo el trabajo que hicimos desde el día uno que inició esta pandemia así que muchísimas gracias a todos y todas los que estamos aquí porque de alguna manera detrás de cada uno de esos productos están muchos de ustedes reflejados entonces sin más quiero de verdad dar la bienvenida a Cristian Salazar muchísimas gracias de verdad por aceptar en muy poco tiempo formar parte de esta reunión muchísimas gracias de verdad por tu compromiso y por ese rol que has tenido durante ya muchos años de articular a las distintas agencias y los sistemas de coordinación de esta región y sobre todo a las agencias del sistema Naciones Unidas es un trabajo que me consta que haces con una eficiencia una diplomacia y una elegancia que realmente felicito en este momento así que sin más de verdad Cristian es un honor para nosotros tenerte aquí desde Onucida y por favor el micrófono es tuyo muchas gracias Alejandra ¿me escuchas bien? Perfecto Perfectamente No, gran presentación Michael y Alejandra muchas gracias por invitarme felicitaciones a ti a tu equipo por elaborar este importante informe aprovecho para vi en la lista de participantes a saludar a la doctora Miranda que nos ayudó mucho en los primeros meses de la creación de esta oficina regional de DCO en el equipo inicial de levantar todo esto así que un saludo especial y también al querido colega Hugo González del UNFA con el cual trabajé en El Salvador cuando estaba ahí como RC así que pero para todos muy buenos días y de nuevo gracias por invitarme a decir algunas palabras digamos que ponen en contexto lo que acabamos de escuchar de Michael Bueno lo primero que quisiera decir es un poco siguiendo la introducción de Alejandra que el entorno operativo para promover la agenda 2030 nuestra región ha cambiado drásticamente ustedes muchos han seguido las discusiones estoy seguro las proyecciones de la CEPAL pero también de los bancos de desarrollo que entramos en la mayor recesión en 120 años que vamos a ver un retroceso significativo en pobreza y un posible estancamiento a una regresión en muchos ODS en nuestra región solo hace pocos días The Economist publicó una contracción del 7% de las economías de nuestra región el año pasado esto es más del doble que el promedio mundial también by the way el cierre de escuelas en nuestra región es el más prolongado en todo el mundo millones de empresas han cerrado millones de personas adicionales están buscando trabajo las consecuencias de la pandemia en salud mental en violencia en las situaciones de las personas viviendo en vulnerabilidad como lo son las personas que viven con VIH o que son afectadas por VIH pero también no sé los pueblos indígenas los pueblos afrodescendientes etcétera etcétera migrantes refugiados o sea las consecuencias el sufrimiento va a ser enorme entonces los desafíos que enfrentamos para promover la agenda 2030 en nuestra región son enormes y son diferentes que en el pasado hoy creo que nuestra región nuestra vida es diferente ¿verdad? no solo hablando de región nuestra vida es diferente los retos profesionales son diferentes que hace solo pocos años creo que es importante porque nosotros tal vez lo sentimos en carne propia y lo sabemos pero fuera de la región no se sabe tanto sigue habiendo como una imagen de América Latina y Caribe como el país que está como en vías de ir a la OECD o algo así entonces sí creo que es importante y eso importa porque por ejemplo los donantes tienen que empezar también a ver la región diferente porque estamos echando una fase de regresión básicamente creo que también es importante que dentro de nuestras sedes hablando ya de casa empiecen a realizar esta situación de gran vulnerabilidad y crisis que estamos viviendo y que se está avecinando así que por ejemplo ese informe de hoy ojalá Alejandro ustedes lo pueden compartir o presentar en la sede también y con los socios en la sede para que digamos haya más conciencia de los cambios que estamos viviendo en la región digamos Michael dio como un panorama desde la perspectiva conocida pero coincide ustedes saben y muchos de ustedes aquí vi en la lista son parte de los equipos de país que en toda la región se ha priorizado respuesta al impacto tanto a la digamos a la pandemia inmediatamente en los aspectos de salud pero también los aspectos socioeconómicos lo que hemos llamado el trabajo del desarrollo se puso en modo de emergencia y agradezco también aprovecho este informe para agradecer a UNOCIDA a todos los que están acá yo sé que es un equipo pequeño con mucha presión con poca plata y en una situación así o sea realmente agradezco muchísimo a esa contribución de todos acá a los 22 planes de respuesta socioeconómica que se han elaborado en los países donde ustedes han contribuido donde ha sido la voz realmente para la inclusión de las poblaciones claves en estos planes de respuesta sin esta voz creo que no se hubiera dado eso además creo que es importante reconocer también Alejandra ante César realmente han fortalecido y todo el apoyo y todos esos mensajes importantes desde la perspectiva de la comunidad que UNOCIDA representa en el sistema tanto a nivel nacional como a nivel regional los mayores impactos del sistema estoy hablando ahora en su conjunto que estamos viendo por los informes anuales que recibimos de toda la región realmente son dos se ha hecho mucho pero grandes impactos hemos visto sobre todo en el apoyo a que se mantengan los servicios de salud esenciales y un poco Michael hacía alusión a eso y la parte de UNOCIDA pero ha sido un esfuerzo fuerte aquí está un Pakistán otros donde hemos visto un impacto conjunto muy fuerte el otro gran tema de impacto del trabajo del año pasado fue el apoyo a los programas estatales de protección social había mucho técnico de diferentes índoles para abrir y para fortalecer la respuesta de protección social de los gobiernos sobre todo para el año 21 vamos a continuar en esa línea Alejandro tú lo mencionaste la pandemia todavía estamos en plena respuesta en plena pandemia pero vamos a seguir trabajando eso pero si queremos hacer ahora más hincapié en vincular lo que estamos haciendo en la respuesta con la cooperación a largo plazo por ejemplo abogando para que las medidas de protección social a corto plazo para grupos vulnerables como por ejemplo migrantes o refugiados conduzcan hacia su inclusión a largo plazo en los sistemas nacionales o por ejemplo proporcionando asesoramiento en políticas y casos de inversión para que la reapertura de las escuelas se pueda vincular con inversiones en sus condiciones sanitarias y sus capacidades digitales etcétera etcétera entonces yo creo que es una forma como tratamos de es un poco casi cínico decirlo así pero ustedes saben lo que quiero decir de aprovechar las oportunidades que la crisis también ofrece las oportunidades de hacer las cosas diferentes yo creo que es importante que los equipos de país se tomen un momento de reflexión para ver en dónde están estos puntos de respuesta a la pandemia ahora que han resultado bien y tienen el potencial de llevarse a escala en los sistemas existentes o sea usar estas experiencias ahora de la respuesta del año pasado a través de este año para renovar innovar mejor mejorar a los sistemas de salud de protección social de educación creo que es puede ser una contribución muy buena y es más fácil abogar por cosas que ya las contrapartes han visto funcionan entonces si funcionan en una emergencia ¿por qué no hacer las cosas mejores digamos durante y después de la emergencia? creo que también tenemos una gran oportunidad en ese sentido también porque este año este año 2021 2022 hay 33 países en la región que desarrollan desarrollos nuevos marcos de cooperación esta cifra incluye los 22 países y territorios del marco de desarrollo sostenible multipaís en el Caribe English and Dutch speaking Caribbean pero aún así es una gran oportunidad porque ustedes saben que los nuevos marcos de cooperación van a ser nuestro vehículo central para fomentar una recuperación justa y sostenible y estos marcos van a poner más importancia al empleo van a poner más importancia a la consolidación y ampliación de los sistemas de protección social universal y Mijael lo mencionó además estamos viendo con los datos recientes sobre el impacto socioeconómico que hay que poner un enfoque especial en apoyar a las mujeres eso siempre se dice siempre se dice pero se necesita porque el número muy elevado de trabajadoras que perdieron su empleo también por el porcentaje alto de las mujeres en el sector informal y el tema de la violencia no tenemos datos robustos tal vez ONU-CIDA tiene más datos o UNFA pero sí tenemos muchas indicaciones de un incremento de violencia intrafamiliar violencia de género y creo que es importante que incluso más allá de Agenda Spotlight hay 22 países estoy seguro que muchos de ustedes contribuyeron a eso hay 22 países hay 22 equipos de Naciones Unidas que ampliaron ayudaron a ampliar medidas nacionales contra la violencia de género y ese es un trabajo creo que hay que acelerar y continuar en este año y también el próximo año el entorno operativo para nosotros estoy hablando a nivel del sistema de Naciones Unidas va a seguir siendo bastante complicado creo creo sería interesante escuchar de los otros panelistas primero sigue mucho nerviosismo en la región relacionado al ritmo de las campañas de vacunas a COVAX existen muchas tensiones políticas escándalos ustedes lo conocen en sus países a nivel global estas severas desigualdades en el acceso a las vacunas que estamos también confrontando como región pero también hay una preocupante desinformación y un pesimismo popular sobre las vacunaciones incluyendo en el personal de la ONU o sea en todo el mundo pero también en nuestra región eso es un tema de nuestro entorno que no vamos a tener que seguir y apoyar y operar bajo esas condiciones de campañas de vacuna que avanzan lentamente el otro tema es que estamos en un año de super elecciones 17 elecciones entre ellas 6 presidenciales y en muchos países en el entorno muy polarizado y esto afecta a las operaciones a los country teams a nosotros de una manera en un caso más fuerte en otro caso menos fuerte y en tiempos de transición ustedes saben también los equipos tienen que reconformarse tienen que pensar cómo posicionar los temas etcétera o sea es otro tema del entorno operativo este año las protestas sociales y creo que con la creciente pobreza y el desempleo vamos a ver más protestas ya el año 2020 había más de alrededor de 20 mil protestas sociales en América Latina eso fue un aumento en comparación con el 2019 aunque muchos países estaban en lockdown y este año ya estamos en las mismas dimensiones sin tomar en cuenta lo que está pasando por ejemplo ahora en Colombia y un cuarto tema para nuestro entorno operativo que quiero mencionar para este año y el próximo es el tema del financiamiento y de los presupuestos estatales los gobiernos de la región eso hay que reconocerlo han invertido cantidades impresionantes en la protección de la población del impacto socioeconómico de la pandemia los datos 86 mil millones de dólares entre marzo y diciembre del año pasado que lograron cubrir más o menos el 50% de la población con medidas adicionales de protección social pero la pregunta es cuánto tiempo se puede mantener estos esfuerzos y qué significan estos esfuerzos que tenemos ahora y que son importantes pero qué significan para el espacio fiscal en el futuro o sea si vamos a tener de nuevo en muchos países el tema de las reformas fiscales porque los fondos para el desarrollo en esta región de países de ingreso medio tienen que venir de los países mismos así que esto va a ser un tema grande donde creo que todas las agencias tienen que pensar un poco cómo pueden proveer asesoría técnica a los que tienen expertise en esto obviamente poder avanzar con sistemas de impuestos progresivos sería un importante elemento para una reducción de la desigualdad en nuestra región pero el tema de la reforma tributaria es complicado es controvertido en todos los países pero yo creo que este tema va a venir el otro tema es el financiamiento externo digamos que los estados van a necesitar también y ustedes saben que nuestros países de nuestra región como países de mediano ingreso se enfrentan a enormes barreras para acceder el dinero fresco que necesitan para frenar la crisis y después invertir en la agenda 2030 los gobiernos que toman nuevos préstamos corren riesgo de ser degradados por las agencias de calificación esta es una realidad y degradar una degradación así significa que encarecen las inversiones futuras en la agenda 2030 y no es un problema menor 13 países en nuestra región fueron degradados ya en el año pasado entonces todo ese tema fiscal y de financiamiento creo que a todas las agencias les tienen que preocupar incluso en defensa a los intereses de los grupos digamos vulnerables que representamos finalmente quiero terminar esta reflexión en ese panel acerca del informe de UNO-SIDA sobre lo que se ha hecho en la lo que ustedes han hecho en la respuesta al COVID las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en nuestra región son de tal magnitud que si podemos creo que esperamos podemos decir que están alterando la senda de desarrollo de toda la región en formas que no nos podríamos imaginar después de años de progreso y esperanza a veces más lento a veces más rápido pero yo creo que vamos a entrar o estamos entrando en una fase de regresión y estamos realmente en un peligro serio de retroceder en muchos logros sociales que habíamos alcanzado en las décadas pasadas y que hemos tomado por dado yo solo rezo a veces que las proyecciones de la CEPAD del Banco Mundial el Banco Interamericano etcétera al final no van a ser tan terribles como suenan porque hay resiliencia y hay una capacidad impresionante de recuperación de todos eso va a depender mucho de la velocidad de nuevo de las vacunas pero sí es una situación seria y yo creo que como sistema tenemos tres funciones claves en esa situación obviamente primero ayudar a mitigar los efectos socioeconómicos negativos de la pandemia en nuestras sociedades pero al mismo tiempo y de eso estaba hablando un poco en esa reflexión que estoy compartiendo máximas las oportunidades de reformas sociales y económicas que sabemos que vamos a necesitar para hacer las cosas de manera diferente de manera mejor que en el pasado y por supuesto en todo eso debemos dar voz a los que no la tienen o no la tienen suficientemente fuerte y defender los derechos de los grupos vulnerables y marginados en la sociedad y para eso creo que es muy importante abrirnos nosotros sistemas de Naciones Unidas todavía más a la sociedad civil creo que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer las colecciones de personas y organizaciones que pueden tener incidencia en impulsar los cambios estructurales necesarios para que la Agenda 2030 se haga una realidad o pueda progresar aún en este entorno digamos bastante difícil creo que organizaciones como UNUSIDA el conocimiento de los contactos con la sociedad civil con las organizaciones comunitarias con los activistas los defensores de derechos humanos estos conocimientos son muy importantes para que los lleven a nivel regional a nivel global pero también a nivel de equipos de país para que estas relaciones estas asociaciones estos partnerships con la sociedad civil se fortalezcan colegas esta es una situación tan nueva para nuestras vidas nuestras familias nuestro trabajo que creo que todos tenemos que empujarnos y dejarnos empujar para hacer las cosas de manera diferente gracias de nuevo por tenerme Alejandra y te devuelvo la palabra wow Michael muchísimo Cristian muchísimas gracias de verdad por tus palabras y sobre todo por estar aquí y por tu honesta reflexión creo de verdad hablo como Naciones Unidas colegas directores de programas de VIH colegas de la sociedad civil realmente es un privilegio escuchar de viva voz de la oficina de coordinación de Naciones Unidas a lo mejor ustedes no están como muy claros en cómo se organiza Naciones Unidas ahora pero esta es una oficina que de alguna manera coordina todo lo que son las oficinas de los coordinadores residentes del sistema de Naciones Unidas y por ende coordina todo lo que son los espacios de coordinación del sistema de Naciones Unidas así que realmente es un privilegio haber escuchado tu reflexión que por supuesto va mucho más allá de la respuesta al VIH pero que de alguna manera nos enmarca dentro de lo que realmente es necesario para que justamente podamos hablar de una respuesta al VIH inclusiva y fortalecida y me hace y quiero y quiero montarme en tus palabras Cristian porque acabamos de aprobar la estrategia global del SIDA y muchos de los que están aquí de alguna manera contribuyeron con el desarrollo de esa estrategia global y en la semana que viene estaremos aprovechando una declaración política que va a estar enmarcada en esa estrategia global del SIDA y esa estrategia global del SIDA tiene en el centro a las comunidades y lo más importante tiene lo que se llama un marco de desigualdades o sea es una estrategia que busca justamente ponerse los lentes de las desigualdades para justamente reducir las inequidades y es una estrategia que es perfecta para la región de América Latina y el Caribe por ser justamente una de las regiones más desiguales del globo terráqueo y creo que todos estos mensajes que tú nos acabas de compartir justamente hace que sea mucho más retador para esta región justamente pues de alguna manera transitar esta epidemia del COVID porque es una epidemia que ha visibilizado estas desigualdades tienes países en los cuales los sectores altos de la sociedad ya se fueron a vacunar a los Estados Unidos y tienes países en los cuales pues tienes regiones que probablemente se vacunarán en el 2023 porque esa es América Latina esa es América Latina entonces lamentablemente como decía en una presentación Luis Felipe López Calva para poder acabar con los estragos socioeconómicos de la pandemia del COVID en esta región se necesitaban tres cosas vacunación 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 y como diré en mis palabras de cierre eso es exactamente lo que no estamos logrando en esta región o no estamos logrando de manera equitativa y por allí pasamos para poder realmente poder lograr transitar lo más rápido posible esta epidemia y no solamente no tenemos la vacunación sino que tenemos en este momento una cresta de nuevos casos que lamentablemente nos está afectando y también valorar tu frase final y es que dentro de esta pandemia del COVID no olvidar que tenemos otra pandemia que ahora queremos llamar epidemia pero que es una pandemia también como es la del VIH donde tenemos un grupo de personas que se habían quedado atrás que se estaban quedando atrás repito mucho antes de la pandemia pero que evidentemente la pandemia del COVID también los ha ido todavía retrasando más y que nos corresponde como sistema de Naciones Unidas pero sin lugar a duda a UNUSIDA poner en el centro entendiendo además que cuando ponemos a la sociedad civil que vive con VIH en el centro también estamos poniendo todo a la sociedad civil porque eso es otra cosa que hemos visto la sociedad civil con VIH por favor pongan los micrófonos en mute porque otra cosa que hemos visto y estoy segura que tú lo reconoces es que a veces la sociedad civil de VIH pues trae consigo la sociedad civil en general o sea que de alguna manera la sociedad civil de VIH pone la voz de la sociedad civil en general en muchos de los espacios en los que es necesario traerla y por ejemplo en este momento la sociedad civil de VIH está poniendo el tema de la vacunación en la agenda y estamos viendo un movimiento muy importante en la agenda de vacunas sobre todo vacunas de COVID como es la voz de muchos de los activistas de VIH que están trayendo el tema de acceso a vacuna de COVID a la agenda pública de la región muchísimas gracias de verdad Cristian nuevamente por tus palabras Michael te doy otra vez el rol de moderador para que sigas introduciendo la agenda que ya estamos un poquito retrasados pero ahí estamos efectivamente pero cuando se discuten cosas sabrosas se permite bueno nada procedemos entonces a darle la bienvenida a una amiga de la casa a Marcela de China representante del movimiento latinoamericano del calidad de mujeres positivas para comentarnos una de las iniciativas de las cuales también tuvimos una contribución digamos el año pasado así que bueno Marcela sin más todo tuyo gracias Michael bueno buenos días a todos voy a cortar la cámara no sé si puedo compartir pantalla si así puedo la presentación perfecto solo para tener tengo mala señal así que corto la cámara y paso a la presentación ya viene ahí está perfecto un minutito esa estoy totalmente modo reunión de alto nivel me encanta ahí se ve bien perfectamente perfecto bueno buenos días la verdad un placer haberlos escuchado y también que nos hayan invitado y que nos hayan acompañado en esta iniciativa que llevó adelante el movimiento latinoamericano y del caribe de mujeres positivas les voy a contar bueno quiero pasar no puedo ay dios ahí está bueno cuando cuando aparece cuando aparece el COVID en la región rápidamente el movimiento y todas las compañeras y creo que todas las organizaciones pero quiero hablar un poco en nombre de todas las organizaciones sabíamos que esto iba a afectar directamente a la población de personas viviendo con VIH ¿por qué? porque todo iba a colapsar en los sistemas de infectología entonces nuestra primera idea era cómo íbamos a hacer para poder ir al médico poder retirar medicamento los sistemas de infectología estaban colapsados y empezó a haber como una duda enorme de temores y de de cómo íbamos a dar la respuesta desde el movimiento el 9 de marzo presentamos la estrategia y el 15 de marzo presentamos un llamado voluntarias y voluntarios ¿por qué? porque sabíamos que esto iba a traer un caudal de solicitudes y cuestiones que no íbamos como organización a poder responder entonces el 15 de marzo hicimos un llamado a voluntarios y voluntarias de toda la región de América Latina y el Caribe les quiero contar que esta iniciativa nace un poquito acá en Argentina Paraguay los países del sur pidiendo ayuda y colaboración a ONU SIDA a nuestras amigas de las diferentes agencias y empezamos a replicar esta estrategia y a pasarla a todos los países para que las compañeras de los países puedan reunirse con agencias y poder buscar recursos para llevar esta estrategia pensada adelante en el 24 de abril lanzamos el formulario y tuvimos alrededor de 858 voluntarios de la región donde tuvimos que capacitarlos que explicarles de qué se trataba porque eran voluntarios de diferentes países que quizás muchos no entendían ni siquiera habían escuchado de VIH solo se anotaba ante la gran demanda y problemática que había azotado al mundo y que está azotando tuvimos tres ejes el acceso a los tratamientos la ayuda humanitaria el acompañamiento a espacios de contención y era como hacer un primer sondeo en este primer sondeo que no puedo pasar mi diapositiva bueno ahí está en este primer sondeo llegamos a la cantidad de 3.217 personas en 19 países y en la segunda instancia que es hasta ahora nunca bajo esta estrategia llegamos a 2.711 personas yo me quiero ir como ya se dieron muchos números y creo que todos los que estamos acá conocemos nosotros no solamente queríamos y no solamente buscamos tener la encuesta sino era cómo buscar soluciones a las demandas les cuento un poquito el formulario tenía que ver con esto le preguntábamos si era una persona viviendo con VIH de dónde era y cuál era su problema entonces si nos ponían no tengo alimentos por ejemplo el 66% uno de los voluntarios se comunicaba con esa persona porque poníamos en el link si podíamos comunicarnos y le preguntábamos bueno cómo estaba qué necesitaba hacíamos un momento de contención y después relevábamos el caso y buscábamos según el lugar la ciudad el país cómo solucionar el problema a esa persona la verdad es que fue y es un trabajo enorme enorme que todas las compañeras y voluntarias y agencias y amigos se sumaron tenemos valores agregados no solamente nos empezamos a comunicar con el Ministerio de Salud con los programas de SIDA que eran nuestros primeros aliados amigos de tantos años de trabajo sino con el Ministerio de Trabajo fundaciones las agencias de Naciones Unidas no solamente nos apoyó ONU-SIDA sino UNESCO UNFPA ONU-Mujeres y así cada una fue trabajando redes organizaciones cámaras de diputados senadores fuerzas de seguridad empresas privadas como Johnson & Johnson Avon Alfajores Habana supermercados digo la estrategia tuvo de todo y entendíamos que la respuesta tenía que ser por diferentes lugares si queríamos poder llegar a solucionar ese problema a esa persona yo estaba escuchando recién migrantes cuántos compañeros compañeras migrantes que no tenían documentos que no accedían a tratamientos bueno trasladar medicamentos ayudarlos con los medicamentos ir siguiéndolos con los diferentes grupos hasta el día de hoy bueno tengo un problema para pasar ahí está quiero no quiero pasar mucho ya en estos números pero hay una de las diapositivas que quiero mostrar y que nos parecía relevante primero que el 66% de las personas que nos siguen llamando hasta el momento tiene que ver con la asistencia alimentaria esto ha sido una y acá se ve la precariedad laboral la pobreza que ha sufrido siempre la región y que esto ha extremado los diferentes contextos de las compañeras y compañeros la articulación en los programas nuestros primeros aliados como contaba eran los jefes y jefas de programa porque son los que primero nos comunicamos claro se sentían colapsados y veíamos que no podían lograr esta articulación con los diferentes programas por ejemplo desarrollo social o ayuda psicológica situaciones de violencia de género digo esto quedó colapsado y ahí se veía también y se sentía la fragilidad de los propios programas más allá de las buenas intenciones del compromiso que se ponía habían cosas que no podían funcionar porque no venían funcionando de antes entonces hubieron ahí esto que contamos los programas no podían comunicarse o tenían fragilidades algunos o solamente instancias momentáneas con desarrollo social con equipos para trabajar la parte emocional con programas de salud sexual y salud reproductiva con los ministerios de trabajo bueno programas para el abordaje de violencia basada en género el 60% de las compañeras no sabían dónde comunicarse cómo seguir este camino si estaban atravesadas por situaciones de violencia estrategias de comunicación dirigida a las personas viviendo con VIH indudablemente cuando hablamos de la salud integral alcanzamos la salud integral tomando todos los aspectos ¿no? los físicos los biológicos los emocionales mentales espirituales sociales esto permite este crecimiento en la vida que tanto hemos hablado y dicho en torno al VIH pero ¿qué pasó con las organizaciones? ¿cómo fortalecieron la respuesta? las organizaciones y el movimiento con todas las compañeras realmente lograron estrategias enormes que me va a ser muy difícil compartir todas pero se llegó a cada una de las compañeras se comunicó con cada una de las que pedía auxilio por diferentes cosas capacitamos a los voluntarios y voluntarias hicimos entrega de medicamentos logramos articulación con los ministerios para que los ministerios nos entreguen los medicamentos hicimos listados para que no haya ningún tipo de malversación de entrega de nada listado de compañeros que digamos que se entregaban alimentos como estoy viendo acá la foto de Ecuador se le entregaban a hogares de personas viendo con VIH los voluntarios pusieron sus autos hicimos una cantidad de campañas y las tenemos todavía campañas de comunicación por whatsapp por las maneras que rápidamente se podían comunicar cada uno de los países hizo un estudio interno de cómo estaban respondiendo a la respuesta acá están todos digo solo placas se hicieron mensajes claves link para con videos para que entendieran campañas capacitaciones bueno es tanta la inmensidad de trabajo que se ha hecho que entendemos que por ahí es una política la política de la transformación de cuestiones estructurales la pobreza sigue siendo indudablemente uno y acá América Latina y el Caribe uno de los lugares más inequitativos que hay y la verdad es que nosotros seguimos profundizando en las políticas públicas para que esto se cambie y acá hay un claro ejemplo de la articulación de cómo se puede dar la respuesta queríamos poner esto y un poco estuve estaba analizando el COVID sin duda es una gran oportunidad es un problema de salud que atravesó al mundo presidentes ministros gobernantes todo el mundo lideró la respuesta se aumentaron los recursos hay una respuesta multisectorial de salud trabajo ayuda humanitaria campañas de comunicación investigación en menos de dos años sale la vacuna todos están buscando la cura llevamos 40 años en VIH y si sacáramos esta palabra COVID-19 y pusiéramos la palabra VIH en el medio indudablemente con todo este esfuerzo realmente llegaríamos a esta cura tan preciada con esto quiero terminar las organizaciones logramos planificación acciones respuesta rápida coordinación articulación campañas dirigidas a las personas incidencia política experiencia trayectoria resultado sostenibilidad a pesar de los pocos recursos que tenemos cómo seguimos sosteniendo algunas cosas esto quizás es uno de los problemas más grandes que tenemos los pocos recursos hay mucho camino por recorrer realmente si queremos llegar a los compromisos del 90-90-90 con esta desigualdad social con el estigma la discriminación la violencia estrategias inadecuadas programas con abordaje que no tienen esta articulación entre los otros programas entre el Estado entre las empresas la falta de recursos las nuevas ideas hablar de vacunas hablar de cura creo que el COVID nos ha enseñado también a poner el tema y y entender por eso yo creo que el COVID es una gran oportunidad para el VIH porque la experiencia recorrida en el VIH debemos potenciarla por lo que está pasando en COVID hoy 22 de mayo solo el 3% de la población de América Latina y el Caribe está vacunada y saqué esta fotito que es de Argentina es del 22 de mayo en un día hubieron 41.080 casos con más de 550 muertos o sea el COVID sigue en nosotros sigue sin lugar a dudas atravesando y profundizándose en los lugares más inequitativos más pobres entonces a 40 años de historia ya no hay más tiempo necesitamos respuestas ahora y estaba escuchando algo de Michael y con esto quiero terminar dicen que la locura consiste en cometer los mismos errores esperando resultados diferentes debemos cambiar los resultados debemos cambiar las estrategias así que esperemos que que esto nos sirva y que podamos lograr este camino de cambio muchísimas gracias bueno infinitas gracias Marcela yo creo que quedó clarísimamente evidenciado con tu presentación la pertinencia de haberles compartido esta iniciativa hoy yo creo que sin duda es una de las grandes buenas prácticas desarrolladas en la región durante este año y bueno que da cuenta obviamente no solo del gran compromiso y solidaridad del movimiento latinoamericano y del caribe de mujeres es positiva pero además de la importancia y del valor agregado desde principios como el voluntarismo y la solidaridad entonces la verdad infinitas gracias Marcela no solo por la presentación sino por el trabajo la dedicación durante todo este año no sé si Alejandra si quieres complementar con algo o continuamos de una vez con muchas gracias Marcela Peter Piot decía también que si queremos llegar a lugares a los que no hemos llegado tenemos que transitar caminos que no hemos transitado que complementa tu mensaje de la locura muchas gracias así es bueno entonces continuamos con la agenda tengo el gusto de presentar ahora a Claudia Velázquez directora de tropicina para Brasil en Juárez haciendo un poco parte de la gente local parte de la gente local que ha articulado en Juárez ante todo el tema gracias y gracias Michael buenas ya son unas buenas tardes aquí para los que están en Brasil pero buenos días para todos los participantes que se juntan a esta reunión hoy realmente agradecer todos los participantes que ya han hablado realmente palabras muy profundas y lo que voy a traer yo ahora es un ejemplo de una respuesta en Brasil que que se implementó a raíz de toda la pandemia y como dijo Marcel ahorita palabras muy sabias que realmente hemos aprendido mucho durante esta pandemia y realmente si colocáramos todos nuestros esfuerzos de la misma manera en el VIH ya estaríamos mucho más cerca de realmente poder poner fin a la epidemia entonces con eso les voy a presentar un ejemplo aquí que pueden ver mi presentación la podemos ver ponla en pantalla completa ok la están viendo en pantalla completa prontamente pero todavía no ok momentico ahora está pero con las notas tienes que cambiar las pantallas ahora sí no sigue igual momento arriba display setting todavía ahí ajá así no ahí no swap es que no no me da espérenme salgo ahora sí ahora está ahora sí perfecta ok gracias bueno entonces yo les estoy presentando un ejemplo de cómo lanzamos una iniciativa y realmente con esto quiero agradecer a mi colega Clayton y los colegas de mi oficina todo el equipo de mi oficina que realmente fueron los que lanzaron este este trabajo conjuntamente con una ONG en Sao Paulo y no puedo tomar crédito yo solamente soy la presentadora de esta iniciativa realmente fantástica y de cómo se logró garantizar el acceso al tratamiento en una región en una ciudad en un estado que estaba muy afectado al inicio de la pandemia el año pasado y con esto quisiera iniciar con una cita que realmente como que engloba un poco lo que aprendimos a través de esta iniciativa que el trabajo de las comunidades combinado con el sistema de salud muestra cuán poderosa es esta asociación que la respuesta al VIH y el COVID-19 está estrictamente ligada a las actividades de las comunidades y esto es decisivo para que nadie se quede atrás y realmente este fue un claro ejemplo de esto entonces el nombre de la iniciativa se llama el proyecto Balayo es un proyecto de salud inclusión y comunidad y el proyecto realmente es una iniciativa de la ONG Baronghi y esto fue hecho en una asociación conjuntamente conocida tuvimos también a UNESCO que fue parte de esta iniciativa el centro de referencia de la diversidad y a otra ONG llamada Pela Vida en Sao Paulo AHF AIDS Healthcare Foundation Decate Prudence una empresa privada que producen preservativos y el centro de referencia y tratamiento de SIDA de Sao Paulo entonces con este conjunto de organizaciones y de agentes de la ONU realmente se juntaron para dar una respuesta a una necesidad que surgió durante la pandemia entonces este proyecto surgió en abril del año pasado realmente para mitigar estos efectos secundarios del COVID-19 y el impacto en las personas más vulnerables de la comunidad afectadas por la pandemia pero también siendo las personas que viven en la calle las personas que viven con VIH y en su mayoría la comunidad LBGTI y más en esta región en particular entonces para darle un poco el contexto de cómo surgió este proyecto específicamente en marzo el mes antes cuando empezó todo lo de la pandemia se lanzó una encuesta grande en línea que llegó a tener más de 2.000 personas que respondieron a la encuesta y tuvimos tres resultados claves que nos dio realmente la idea de esta iniciativa y uno de esos como pueden ver aquí en la gráfica es que 41% de las personas citaron que la distancia a los servicios de salud y no estar viviendo más cerca del centro de referencia era una barrera para realmente tener acceso a sus medicamentos y un 16% dijeron que no sabían cómo podían retirar los medicamentos particularmente durante la pandemia porque hubieron cambios en los servicios también imposibilidades para realmente conseguir cualquier servicio y la mayoría de estas respuestas fueron que mucho personal estaba enfocado en la respuesta al COVID era muy difícil conseguir una cita muy difícil conseguir alguien que les entregar los medicamentos no necesariamente en todos los lugares hubo un desabastecimiento y nunca lo hubo más que todo no consiguieron medicamento porque no había atención en los centros y así sucesivamente y un porcentaje mucho menor que realmente no fue los servicios por tener miedo contra el COVID y otros muy cercanamente por comorbilidades pero realmente esto el 41% que mencionó la distancia esto es algo que ya era una barrera antes del COVID y con la pandemia esto se se puso difícil ya que la la gente si perdió empleo tenían otros retos y desafíos durante la pandemia esto realmente se sumó y en términos de la visita al centro si pudieron recibir su medicamento un 63% dijo que sí pero tuvimos un 37% que no logró reabastar reabastecer su stock de medicamentos y el último la última evidencia de esta encuesta es que dentro de las instituciones y la sociedad civil dentro de los tipos de instituciones que lo que que lo que los participantes en la encuesta realmente solicitaban realmente tuvimos dos que sobresalieron un 43% que realmente solicita o solicitaba servicios de asistencia social en términos de cestas básicas de alimentos de higiene apoyo financiero y el otro 43% que mejorar el mecanismo para tener acceso a los medicamentos muy parecido a los resultados que que escuchamos de Marcela hace un momento y también un 8% que mencionó necesitar apoyo psicosocial otros como abordar el estigma y la discriminación en los servicios acceso al diagnóstico y consejería y información entonces realmente este gráfico aquí nos dio la pauta para lo que para el diseño de la iniciativa entonces el objetivo de la iniciativa Balaio era priorizar el apoyo a las personas que viven con el VIH y SIDA y facilitar el acceso a las terapias y otros tratamientos y esto se hizo a través de entrega a domicilio o por correo la alianza tuvo como objetivo satisfacer las demandas de canastas básicas de alimentos higiene limpieza y así como los insumos de prevención intercambiando información y expandiendo distribuciones y apoyando a la población LGBTI y personas viven con VIH y SIDA y las trabajadoras sexuales para mencionar que la organización Barongui tiene una red de ONGs y una red de voluntarios que trabajan y esto es lo que realmente ayudó a facilitar la implementación de esta iniciativa que era facilitar la entrega de los medicamentos a domicilio y por correo para los que para explicar un poco del contexto también de la entrega de medicamentos en Brasil la entrega es gratuita a través del sistema de salud el SUS el sistema de salud único en el país y estos servicios han existido por muchos años la dificultad durante la pandemia como ya escuchamos fue realmente la distancia o tener acceso o no tener el dinero o los medios para alcanzar los servicios como lo habían hecho antes y después de tener estos resultados nosotros presentamos resultados a nuestros colegas del programa nacional ellos escucharon y inmediatamente lanzaron a partir de abril lanzaron un circular el circular número 8 que orientaba a los centros de salud para entregar o dispensar el medicamento por lo menos por tres meses ya dispensaban lo normal y inclusive en algunos centros empezaron a dispensar hasta dos meses y hasta tres pero no era así una normativa dentro de todo el país y en todos los servicios de salud entonces con este circular se hizo más formal y esto amplió la oferta de antirretrovirales hasta tres meses para decirle que esto también fue un punto de lanzamiento para los colegas de PEPFAR que ahora en este momento están piloteando la oferta de seis meses y viendo cuál es la estructura que se va a necesitar y es una consideración que se presentará también al programa nacional para ampliar más allá de los tres meses bueno entonces se estableció esta alianza con los centros de salud de referencia de los que ya mencioné y la estrategia piloto comunitaria y esto fue dirigido para llegar a las personas viviendo con VIH y también las personas trans que estaban en terapia hormonal que no podían llegar a los servicios debido a la pandemia entonces cómo fue el flujo cómo fue exactamente esta entrega la persona que necesitaba su tratamiento contactaba a la ONG en Baronghi de ahí esa persona contactaba en Baronghi contactaba al agente de campo que acudía al servicio de salud para recoger el medicamento y de ahí el medicamento se preparaba dentro de la ONG para su envío y luego el medicamento era entregado por correo o entrega en persona dependiendo de si la persona tiene una elección o no y esto fue todo organizado por la ONG Baronghi y como les mencioné en asociación con el centro de referencia de tratamiento y los otros socios entonces cuál fue el impacto de esta iniciativa realmente el suministro residencial de estos insumos y medicamentos fue fundamental para estas personas poder continuar su tratamiento y no romper y no caer y no y no interrumpir no interrumpir su tratamiento hubieron 86 86 envíos de antiretrovirales y otros medicamentos también como mencioné al inicio no solo fuente hubo una entrega de medicamentos antiretrovirales pero también hubo material de prevención también de material de educación y al mismo tiempo como el otro desafío era las cestas básicas y la asistencia social que habían pedido los los participantes en la encuesta se hizo una entrega de 1.505 cestas de alimentos básicos 520 cestas de limpieza y higiene y 29 cargas tanques de gas cargas de tanques de gas 1.500 kits también de COVID-19 distribuidos y por último la iniciativa fue fue documentada en un artículo en el Lancet que se llama Baronghi Reaching out to where things happen alcanzando donde las las actividades deben de de ser implementadas mejor dicho que implementando actividades directamente en la comunidad lideradas por la comunidad entonces fue compartido como una buena práctica para realmente reconocer la importancia de esa acción conjunta entre lo que fue posible entre una acción conjunta entre las Naciones Unidas la Municipalidad de Salud y las ONGs y con eso cierro la presentación y para decirles solamente antes de realmente encerrar para decirles que el proyecto continúa y en este momento ellos están buscando cómo ampliar la oferta de medicamentos no solamente ahora en el estado de Sao Paulo pero también para otros estados a través de todo el país y como a través de Baronghi y otras jóvenes tienen una red en todo el país se busca también llegar a estas estas personas a través del correo y a través de la entrega en domicilio particularmente porque hubieron personas que llegaban a Sao Paulo por sus medicamentos han regresado a sus estados o ciudades y ahora no se han regresado a sus hogares por obligación porque la pandemia los ha obligado y no tienen o no quieren ir a ese centro de salud entonces ahora el proyecto Baronghi está buscando a través de CRT y los otros socios están movilizando parcerías y asociaciones con otros para buscar recursos para continuar esta iniciativa a través de todo el país ahora les agradezco por su atención y lo dejo ahí muchas gracias bueno infinitas gracias Claudia también sin duda una extraordinaria iniciativa que responde a uno de los grandes retos coyunturales causados por la pandemia y bueno obviamente no podíamos menos sino presentarle y compartir digamos este abordaje innovador colaborativo fusionando esquemas incluso de cooperación público-privada y que se ha escalado y replicado y bueno hasta reconocido por el lance así que obviamente teníamos que incluirlo en el repertorio del día de hoy agradecerles al equipo también por su pasión y su dedicación con este tipo de iniciativas así que bueno extiende las felicitaciones a todos continuando entonces con el programa tenemos el gusto ahora de presentar a Patricia Baracamonte de la oficina de la región andina que nos va a presentar también una extraordinaria iniciativa desarrollada en el marco de la protección social y también de la mano de los co-sponsors de Onusida así que bueno Patricia TIGMAD bienvenida y el micrófono todo tuyo muchas gracias Michael muchas gracias por el espacio en nombre de Andrea y de todo el equipo de Onusida acá en Perú voy a compartir la presentación espero que la vean y la vemos perfecto ahí está bien no voy a dar mucho preámbulo porque estamos sobre la hora mencionar inicialmente que esta ha sido una iniciativa trabajada con el programa mundial de alimentos y también en el marco de un memorándum de entendimiento con socios en salud en el marco dicho se de paso de los programas del fondo mundial que lidera la Conamusa acá en el país es una iniciativa que ha que ha movilizado bastantes actores entre ellos 24 organizaciones de bases comunitarias tanto de pacientes personas con VIH como de pacientes con TB el proyecto se inició en agosto del año pasado se denominó asistencia humanitaria a población vulnerable que incluye a población migrante y refugiada afectada por el contexto de la COVID-19 en el Perú y parte de alguna manera de un pedido del gobierno peruano al programa mundial de alimentos porque los sistemas de protección social o los programas de protección social que acá en el país lanzaron algunos bonos para las familias peruanas que estaban en situación difícil debido al impacto económico de la pandemia no estaban alcanzando a estas poblaciones la población migrante y refugiada entonces el gobierno solicitó un apoyo especial para alcanzar a aquellos que no estaban siendo cubiertos por el sistema oficial vamos a decirlo así en un inicio la fase 1 se llevó desde agosto hasta octubre de 2020 en el marco de un acuerdo que se llama UN2UN entre UNUSIDA y el programa mundial de alimentos luego se negoció una segunda fase donde se amplió beneficiarios siempre en el marco de este convenio UN2UN pero aquí entró también a contribuir con toda la operación el proyecto C19RM del Fondo Mundial del cual Socios en Salud es el receptor principal esto fue acordado por la asamblea del MCP de la CONAMUSA los bonos han sido financiados por el PMA y un proyecto grande de USAID se trata básicamente de entregar un bono único de emergencia se llama para seguridad alimentaria por 780 soles es alrededor de será 200 dólares un poquito por ahí este bono se entrega en dos partes una primera de 360 y una segunda de 360 en un lapso más o menos de 15 días cada uno esto permite que se haga un acompañamiento un seguimiento a la persona que va a recibir el bono si lo ha recibido o lo ha recibido bien en que lo ha utilizado etcétera hay un protocolo bastante riguroso para lo que es la identificación la evaluación de la elegibilidad de las personas en función a sus criterios de vulnerabilidad el seguimiento de cómo recibieron el bono cómo lo están utilizando hasta ahí en la primera fase se alcanzaron 200 familias afectadas por el VIH y en situación de vulnerabilidad estos son tanto familias peruanas como migrantes que tienen un miembro que vive con el VIH y también familias con miembros que pertenecen a las poblaciones clave particularmente trabajamos con mujeres trans y con trabajadoras sexuales en este punto en la fase 2 que se llevó a cabo de noviembre 2020 a febrero de 2021 se alcanzaron bueno la meta fue 600 familias pero alcanzamos un poquito más alcanzamos 636 familias esta vez ampliamos también un poquito radio de acción a familias afectadas por la tuberculosis o con coinfección TBBIH siempre con familias también de poblaciones clave y en este punto también el proyecto apuntó en general no solamente el componente que lleva a cabo PMA con ONUCIDA sino los otros componentes que lleva a cabo PMA con otras ONGs son 5 ONGs más ONUCIDA participando en la implementación del proyecto aquí hubo digamos un foco mucho mayor en familias refugiadas inmigrantes venezolanas y más o menos la idea era alcanzar un 15% de familias peruanas y el restante de familias refugiantes inmigrantes venezolanas esto es un poco una descripción general del aporte ¿no? tenemos un 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 grupo de recursos perdón un grupo de un grupo de creo que voy a traer agua un segundito como no faltaba más disculpen la interrupción un grupo de recursos el grueso digamos son los bonos entregados por el PMA que son bonos entregados directamente a las familias y el componente de los equipos el equipo de enroladoras que en ese momento fueron hasta hasta la fase 2 fueron dos tres enroladoras una team leader y una persona que trabajó en lo que es movilización comunitaria y la persona que contratamos para sistematizar ¿no? pero es la idea de de esta información es uno explicar cómo los bonos que son el grueso del presupuesto del proyecto van directamente desde el PMA hasta las familias ¿no? toda la parte de la operación que está cubierta por UNUSIDA y por socios en salud con el equipo de enroladores únicamente a lo que se dedican es a identificar acompañar monitorear y evaluar el uso del bono solamente en esta parte ¿no? pero el bono directamente va hacia las familias nosotros no pasan por las cuentas de UNUSIDA ni de socios en salud los resultados que hemos tenido en la fase 1 y en la fase 2 es que se alcanzaron 636 familias de personas con VIH personas que pertenecen a las poblaciones clave personas afectadas con tuberculosis tanto migrantes y refugiadas como peruanas ¿no? al final del día hemos alcanzado más o menos 81% de migrantes y refugiados con estas condiciones estas características y 19% de familias peruanas cuando digo familias estamos abarcando tanto familias con una sola persona como pueden ser por ejemplo las familias de las mujeres trans que viven como en viviendas unifamiliares de una sola persona como familias bastante extensas que son un poco el caso de los migrantes y refugiados nuestra intervención se sentó se sentó adicionalmente 24 organizaciones de base comunitaria contribuyeron fueron como el switch ¿no? el vínculo para poder alcanzar a las personas que iban a entrar al proyecto a ser evaluadas y acceder al bono sin el apoyo realmente de las organizaciones de base comunitaria tanto de personas con VIH como personas con TV no hubiera sido posible alcanzar aquellos grupos que estaban más o que están más dejados atrás más lejanos del acceso a los beneficios al apoyo al sistema de protección que se está dando en el país tanto desde el sector público como desde el sector privado hubo un grupo sí de personas más o menos el 20% de todo el caselo que tenemos registrado que no llegó al proyecto por intermedio de una organización comunitaria que llegaron directamente sea por iniciativa propia porque supieron del proyecto o porque algún otro beneficiario previo los derivó se generó en el marco del proyecto una cadena de solidaridad realmente muy linda muy interesante ¿no? porque las comunidades que participaron en la derivación de las de los potenciales beneficiarios del bono trabajaron trabajaron muchísimo más allá de lo que es su membresía o sea hubo inicialmente grupos de las mismas comunidades registrados para ser evaluados pero luego estas mismas comunidades alcanzaron por decir a migrantes que no necesariamente estaban vinculados con el trabajo en VIH o en TV sino simplemente por derivación de derivación de derivación fueron alcanzando estas personas que estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad lo que para nosotros ha significado un trabajo en sinergia realmente muy muy valioso las transferencias de efectivo que se hicieron a estas familias beneficiarias básicamente fueron utilizadas en alimentos en medicamentos en transporte a servicios de salud y en generar pequeñas empresas ¿no? por ejemplo comprar mascarillas para reventar las mascarillas a un precio mayor y poder generar algún tipo de ganancia hubo una altísima demanda en particular ya en el último mes de la segunda fase recibimos una avalancha de solicitudes que en este momento se encuentran en una lista de espera que esperamos podamos atender en el marco de la fase 3 del proyecto que se está negociando actualmente con el PMA este es un perfil rápido de los beneficiarios ven que el resto de los beneficiarios son personas afectadas por el VIH por la tuberculosis ahí donde dice población general se trata de familias en situación de extrema pobreza ¿no? principalmente refugiados inmigrantes tenemos también un grupo de personas menos del 10% que de acuerdo a nuestra evaluación presentaban diferentes categorías de vulnerabilidad ¿no? vulnerabilidad interseccional pero el grueso de ellas tenían claramente identificado una vulnerabilidad que puede haber sido por decir la vulnerabilidad de tener una enfermedad crónica que les incapacita para trabajar o la vulnerabilidad de ser una persona trans excluida etcétera esto lo evaluamos como una encuesta en el caso de la fase 1 alcanzamos 54% de beneficiarios peruanos y 46% de beneficiarios migrantes y venezolanos y esto fue un poquito la inversa no un poquito bastante la inversa en la fase 2 donde ya llegamos al 81% de familias migrantes y refugiadas y 19% de peruanas ¿no? Van a ver también que hay una distribución un poquito mayor en la fase 1 respecto de personas de las poblaciones clave ¿no? Ahí apuntamos digamos un poco más al tema a los grupos de mujeres trans y trabajadoras sexuales y luego en la segunda fase esto se ha diseminado un poquito porque más se alcanzó a las familias migrantes también pueden ver en estas tablas cómo se trata de familias que tienen un ingreso mensual bastante bajo ¿no? generalmente trabajo informal y sin acceso a seguro de salud entre las lecciones ¿no? nos han dejado muchas lecciones en realidad de este proyecto en primer lugar algo que hicimos desde una fase que denominamos piloto cuando se iniciaba el proyecto fue hacer de la evaluación de la vulnerabilidad de los beneficiarios un proceso sensible a las vulnerabilidades generadas por el VIH ¿no? se se incluyeron en la lista de perdón en el scorecard ¿no? en la ficha de evaluación puntajes específicos cuando se trataba de mujeres trans por ejemplo cuando se trataba de personas que hacían trabajo sexual cuando se trataba de personas con una enfermedad crónica como el VIH o personas que tenían tuberculosis estas condiciones tenían una pasaron a tener un puntaje específico luego del piloto que hicimos ¿no? y de ahí obviamente agradecemos muchísimo la flexibilidad del programa mundial de alimentos para incorporar estos aprendizajes estas variables sensibles a la vulnerabilidad por VIH en todo el protocolo de trabajo del proyecto luego el trabajo conjunto entre PEME y ONUCIDA en el marco de lo que somos las agencias de Naciones Unidas ha sido también de un beneficio mutuo ¿no? al menos aquí en el país aquí en el Perú creo que es la primera vez que nosotros desde el lado de ONUCIDA hemos podido conocer cómo se maneja a nivel de protocolos una operación de este tipo ¿no? de una operación de servicios de protección social y transferencias de dinero en este caso no condicionadas y cómo poder adaptar este tipo de intervenciones al trabajo que hacemos en el área del VIH ¿cómo hacer básicamente de este tipo de intervenciones intervenciones sensibles a las vulnerabilidades asociadas al VIH ¿no? y no solamente a los grandes temas de pobreza por ingresos por ejemplo o de otro tipo de vulnerabilidades sociales como por ejemplo ser familias con cabeza de familia mujer o familias que tienen personas de avanzada edad o niños menores de 5 años etcétera que son típicamente los criterios que se incluyen en este tipo de programas la sinergia con la sociedad civil con las organizaciones comunitarias y con el sector privado fueron claves también para llegar a los resultados que obtuvimos alcanzando a las personas más excluidas de las excluidas en la sociedad y en los sistemas de los proyectos o programas de protección social las organizaciones comunitarias identificaron los beneficiarios y realizaron el seguimiento también respecto de cuántos de sus beneficiarios habían sido beneficiados finalmente con el bono el trabajo colaborativo con el Fondo Mundial a través de socios en salud mostró la fuerza a sí mismo de hacer sinergias con proyectos que ya existen simplemente dando un pequeño aporte que realmente hace una diferencia para poder llegar a mucha más población e incorporar la línea de protección social en un proyecto como el que fue el C19 MR que estaba más diseñado para una intervención en contexto de salud específicamente asimismo la viabilidad de involucrar actores del sector privado que puedan sensibilizarse rápidamente para trabajar con grupos vulnerables históricamente discriminados y esto fue en particular el caso del trabajo que se hizo con Western Union que es la empresa a través de la cual se entregaban los bonos porque fueron ellos sensibilizados para no discriminar por decir a las mujeres trans que iban a recoger su bono y asumieron muy bien las recomendaciones que se les dieron en el marco de las políticas nacionales internacionales de no discriminación por motivos de sexo ni género la respuesta ahí fue bastante interesante y bien valorada por las mismas mujeres trans luego se realizó un monitoreo participativo que consideramos que fue sumamente efectivo se rindió cuentas permanentemente a las comunidades que estaban trabajando conjuntamente con nosotros para captar a las personas para identificar las personas más vulnerables y poder derivarlas al proyecto entendimos que la comunicación abierta es la mejor opción para resolver cualquier nudo crítico que surgiese tuvimos inclusive una situación en que se empezó a difundir información errónea un fake news sobre el proyecto y yo creo que pudimos neutralizarlo exitosamente con una comunicación y reuniones de retroalimentación frecuentes organizadas conjuntamente con socios en salud eso sí hemos entendido cómo la conectividad el acceso al internet puede convertirse en una gran barrera de acceso porque para poder llevar a cabo una operación como esta en contexto de pandemia como la que hemos tenido aquí en Perú con reiteradas reiterados momentos de cuarentena con muchas restricciones para la movilidad y bueno como en todos los países también la necesidad de mantener los protocolos para la prevención del COVID esto requería que se utilice el WhatsApp como principal vía de comunicación con los beneficiarios y con los líderes comunitarios que estaban captando a las personas que necesitaban el bono sin embargo esto les genera un costo y estos costos tienen que ser considerados dentro de los proyectos que llevamos a cabo con estas características los próximos pasos estamos ya negociando con el programa mundial de alimentos la tercera fase del proyecto donde esperamos ampliar la base de beneficiarios hasta 1900 es más o menos lo que hemos calculado que podríamos manejar con un equipo un poquito fortalecido también el esquema de transferencias ha cambiado el PME ha hecho una revisión del diseño original del proyecto y ahora está realmente muy interesante con transferencias un poco más extendidas y en modalidades que ya no solamente son de transferencia monetaria directamente sino también a través de algo así como tarjetas electrónicas para comprar alimentos me imagino que se va a validar todo esto en su momento y también tenemos que los el tamaño del bono la cantidad de dinero que se va a entregar o el monto de la tarjeta va a estar diferenciado de acuerdo al número de miembros de la familia que fue algo que también se discutió con todo el equipo el gran equipo con las ONGs PMA y nosotros que estábamos implementando la fase 2 luego también vamos a ampliar para esta tercera fase la cantidad de organizaciones de base comunitaria que participan en toda la estructura de identificación de beneficiarios monitoreo y apoyo a los beneficiarios el Fondo Mundial ya reiteró también a través de tanto de la Conomusa como de Sociosalud que va a continuar apoyando siendo parte del equipo de operación de este proyecto con también más enroladores se va a incorporar componentes de capacitación en nutrición y seguridad alimentaria tanto para los beneficiarios como para las OVCs y este componente lo queremos combinar con un subestudio para conocer el efecto del proyecto en la adherencia de las personas con VIH que estén registradas en el case load creo que eso va a ser una investigación muy interesante espero que podamos publicarla en su momento se va a acompañar también y reforzar la identificación de los beneficiarios por parte de las OVCs porque tuvimos en el marco de la operación el 15% de las personas inicialmente contactadas no pasaron los filtros para poder ser elegibles para el bono y queremos reducir esta tasa le llamamos rechazo pero en realidad son las personas que no lograron pasar todos los filtros lo que nos sugiere que es necesario reforzar la identificación inicial de los potenciales beneficiarios con criterios de vulnerabilidad un poco más claros de parte de las comunidades y bueno también se va a fortalecer todo el trabajo el manejo de los datos y adicionalmente está pendiente trabajar con las autoridades nacionales para incorporar los criterios de vulnerabilidad del VIH en las políticas y programas de protección social del país estamos en este punto de la expectativa de lo que vaya a pasar con las elecciones que son este domingo y el cambio de gobierno a fines de julio eso es todo de nuestra parte muchas gracias si me permites un segundito Michael solamente quería hacer un comentario muy breve primero agradecer a Patricia el liderazgo que ha tenido en este trabajo inmenso por parte del equipo de la oficina de Perú particularmente a Tania la representante de PMA de Perú que nos está acompañando y todo su equipo que se unió también porque circularon la invitación por su red ya que para ellos también ha sido una experiencia también gratificante y de aprendizaje sé que tenemos poquito tiempo solamente decirles que lo que ha sido el concepto de alianza el concepto de solidaridad el concepto de trabajar de la mano de las organizaciones de base comunitarias poniendo a las personas y sus necesidades en el centro ha sido realmente increíble hemos logrado al menos escalar esta intervención para Perú y la idea es trabajar con el nivel regional del programa mundial de alimentos para ver de poderlo exportar a los demás países andinos y ver cómo podemos también tener otras experiencias así que le agradezco a toda la audiencia de Perú de Ecuador y de Bolivia que se unieron por acompañarnos y gracias a todos Ale te dejo muchísimas gracias muchísimas gracias querida ¿me escuchan? sí muchísimas gracias querida Andrea y muchísimas gracias a tu equipo de Perú Bolivia y Ecuador que se den lo comprometido que están desde aquella reunión que estuvimos y mucho antes con la respuesta al VIH en estos tiempos de pandemia muchísimas gracias a todos lamentablemente yo tengo que retirarme otra reunión pero quiero dejarlos para la discusión que sé que va a ser muy rica aquí está todo el equipo de Bonucida Regional más todos los equipos de país así que de verdad que no quiero que se vayan y que tengan la reunión pero no quería despedirme sin algunas palabras orientadoras así que por favor no quiero que se acabe la reunión solamente porque yo me voy pero sí quería compartir unas palabritas antes de irme ustedes saben cómo es esta agenda de Zoom que lamentablemente nos tiene horariamente comprometidos una reunión y otra entonces quería compartirle un poco como mensaje final que a pesar de que estamos ya entrando en el mes de junio entramos en el año 2021 con la esperanza puesta en la vacuna ya veíamos que en algunos países del norte pues ya estaban empezando a colocar la vacuna y una vacuna que además había sido gracias a una extraordinaria colaboración científica y una articulación público-privada que se había logrado en un tiempo récord y que además en aquellos tiempos de diciembre-enero pues veíamos una gran solidaridad mundial que pensábamos en aquel momento que podía realmente poner la vacuna en manos de muchas personas de manera quizás muy ingenua en muy poco tiempo y sabíamos que las vacunas podían cambiar las reglas del juego pero solamente si había una asignación justa y equitativa incluso en un panorama de abastecimiento limitado de las mismas sin embargo a pesar de habernos claramente convertido en el epicentro de la pandemia escasamente contamos a la fecha con menos de 4% de nuestra población vacunada con ambas dosis lo cual quiere decir que claramente hay una distribución desigual de estas vacunas y si además le ponemos el lente de la desigualdad de cuál es ese 4% de la población vacunada con ambas dosis en nuestra región veremos que claramente no son el 4% que probablemente la necesita sino ese 4% que tuvo acceso a vacunarse probablemente porque pudo comprar un ticket para viajar a los Estados Unidos para vacunarse o porque tuvo el contacto necesario para quizás pasarse la fila y llegar de primero a la vacunación entonces consciente del complejo reto de defender la equidad en el acceso ONU-SIDA se ha sumado como miembro promotor de lo que llamamos la alianza de la vacuna del pueblo o the people's vaccine para colaborar en una asignación justa de las dosis disponibles entre los países pero que también contemplen esquemas de priorización para las poblaciones claves y es así como hemos organizado múltiples webinars sobre todo con personas que viven con VIH y poblaciones claves para garantizar que las personas que viven con VIH estuvieran entre las primeras personas que estuvieran incluidas en las primeras personas en los esquemas de vacunación entre otras cosas porque la evidencia ya ha identificado que las personas con VIH sobre todo dependiendo de su carga viral y su contagio de CD4 pues están en mayor riesgo de algunas complicaciones por el COVID y que por ende debían estar entre las primeras personas en ser vacunadas quiero que ratificar que desde UNUCIDA seguiremos ampliando nuestro trabajo de la mano de ustedes de las comunidades de los gobiernos reconociendo y apoyando el importante rol que poseen las organizaciones de base comunitaria en la atención protección y bienestar de las personas que viven con VIH y en ese sentido me complace recordarles ya lo comentó Michael en su informe pero quiero recordarlo aquí antes de cerrar que continuamos fortaleciendo el rol central de las comunidades en estos tiempos de COVID a través de una expansión significativa de los beneficiarios de la convocatoria propuesta y concluida el año pasado además de las 31 organizaciones de base comunitaria seleccionadas inicialmente ahora hemos ampliado a 35 nuevos proyectos algunos de ustedes a lo mejor recibirán o ya han recibido que fueron seleccionados para esta nueva convocatoria 2021 donde se trabajarán temas relacionados con prevención de la transmisión de COVID prevención y tratamiento del VIH derechos humanos estigma y discriminación y violencia hacia las personas que viven con VIH y que esta primera fase estamos preparando informes que queden en cuenta de los resultados de esta primera fase ya ha arrojado más de medio millón de beneficiarios entre sus resultados y resultados además que son inéditos en trabajo comunitario con ONU-SIDA en estos días presentamos unos resultados en un servicio penitenciario en una cárcel de México donde trabajamos estrategias de prevención de COVID y prevención del VIH luego estrategias comunitarias con comunidades de pueblos indígenas estrategias comunitarias con mujeres de sectores populares estrategias de comunicación con población joven realmente como digo yo son 5 mil dólares pero 5 mil dólares que puestos en las manos de las comunidades realmente se han multiplicado en cientos de miles de personas como les digo casi medio millón de personas que han sido beneficiadas de más de 20 países de nuestra región entonces con la misma pasión que nos caracteriza seguiremos apoyando junto a nuestros copatrocinadores a las agencias de Naciones Unidas que hoy nos acompañan a los gobiernos en la región con asistencia técnica y programática a fin de que fortalezcan sus respuestas nacionales en el marco de nuestra estrategia global del SIDA y para finalizar quiero dejarlos con dos mensajes el primero es que hoy se conmemora el día de la trabajadora sexual y no olvidar los muchos derechos que a estas mujeres se les han vulnerado en los tiempos de COVID y antes de los tiempos de COVID no olvidar que estas son muchas mujeres y muchos hombres que también ejercen el trabajo sexual que durante los tiempos de COVID realmente vieron vulnerado su derecho a la vida su derecho al trabajo digno su derecho a la protección social y el último mensaje es de boca de nuestra directora ejecutiva que dijo que nuestra meta de acabar con el SIDA para el 2030 no ha cambiado ni va a cambiar muchos nos preguntaban bueno pero ya que no alcanzamos las metas del 2020 entonces ahora vamos a cambiar nuestras metas no la meta sigue para el 2030 y las metas del 2025 están marcadas aunque no hayamos alcanzado las metas del 2020 porque nuestra meta sigue estando intacta ahora bien está claro que nos corresponde a todos y todas y todos redoblar estos esfuerzos para ponernos en camino y alcanzar las metas que queramos y no solamente alcanzar metas promedios sino alcanzar las metas para todos y todas y de eso es lo que se trata nuestra nueva estrategia global que sean metas que realmente cubran a todos los grupos poblacionales en todos los lugares en todos los espacios entonces los dejo para que tengan una reflexión de cara a 2021 2022 dentro del marco de esta pandemia y dentro del marco de la realidad de nuestra región de América Latina muchísimas gracias de verdad a los más de 70 personas que hoy nos acompañan en esta reunión y por favor les deseo una rica discusión hasta luego bueno sigo yo Michael querés decir algo o directamente paso yo bueno muchas gracias gracias Ale gracias gracias Ale por tus palabras que en realidad eran las palabras finales para cerrar el evento pero como Alejandra tiene tiene otro compromiso que ya lo estuvo postergando en el transcurso de estos últimos minutos pero bueno tiene que cumplir con su otra con su otra actividad por eso aprovechamos para que pudiera compartir estas palabras palabras finales y palabras claves y estos mensajes tan importantes con todos nosotros ahora vamos a pasar a la parte final de esta actividad de este evento de lanzamiento del informe que lamentablemente no tenemos mucho tiempo en realidad estamos sobrepasados de tiempo más allá de todo fue muy importante poder poder compartir con todos y todas las presentaciones que realizaron nuestros colegas tanto Cristian como Marcela como Pati como Claudia muchísimas gracias bueno obviamente la presentación de Michael para ponernos en contexto de lo que íbamos a estar hablando durante ya más de dos horas que lleva esta conexión la idea ahora de este espacio es sabiendo dónde estamos sabiendo todo lo que se hizo habiendo compartido tantos logros buenas prácticas pero también sabiendo todo lo que nos queda todavía por recorrer y por seguir trabajando todos juntos haciendo los máximos esfuerzos y en función de que estos esfuerzos sean articulados yo voy a compartir con ustedes la idea es que sean como parte de las reflexiones y esta interacción colectiva que propusimos en la agenda que queremos llevar a cabo ahora en estos próximos minutos algunas ideas como disparadoras para contar con sus intervenciones y sus comentarios que pueden ponerlos en el chat y vamos a tratar de hacer algunas intervenciones que no podrán ser muchas tratemos de que sean cinco o seis que no se dupliquen y que no sean lo mismo sino que sean variadas para tratar entre todos juntos pensar cómo seguimos trabajando de la mejor manera y lo más óptimo posible en el contexto de lo que estamos viviendo ¿no? Conscientes de todo lo que nos queda por recorrer lo dijo Alejandra cuando comenzó este espacio que llamamos evento de lanzamiento que hicimos muchísimo desde el marzo del 2020 pero nos queda muchísimo más por hacer la pregunta es ¿hacia dónde deberían dirigirse las prioridades de respuesta y acción en el contexto de estas dos pandemias simultáneas que estamos viviendo la pandemia o epidemia VIH y la de COVID-19 también sabiendo más allá de la variable epidemiológica a la cual nos enfrenta el COVID y que en cada país es diferente aunque compartimos muchas características en nuestros países de nuestra región de América Latina y también de la clara necesidad de incrementar exponencialmente la compra y la aplicación de las vacunas como comentaba recién Alejandra en sus palabras finales ¿qué otras herramientas estratégicas resultan prioritarias y que deben ser implementadas hoy por hoy para poder garantizar que los servicios de VIH estén disponibles para las personas más vulnerables de lo que seguimos hablando hasta aquí y dos cuestiones más también que son muy importantes ¿cuáles podrían ser las intervenciones de a quién más que tengan mayor capacidad para mitigar los efectos de la pandemia siempre en el contexto del respeto de los derechos humanos y acceso a la salud? Y por último bueno todo lo que se habló en este espacio que es del inicio de la pandemia por COVID-19 sabemos que ha sido posible confirmar la eficacia y la importancia de las acciones lideradas por las comunidades en este sentido ¿cuáles serían las acciones que permitirían garantizar el fortalecimiento de estas intervenciones lideradas por las comunidades y las organizaciones y sobre todo cómo hacer para que en la región esto tenga sostenibilidad? Habiendo presentado brevemente este espacio de reflexión paso entonces voy a dejar de compartir para poder verlos y que ustedes comiencen a levantar sus manos y empezar a ahí volvimos bueno abrimos el espacio entonces para discusión y para algunos comentarios a modo de plenaria y de interacción colectiva aquellos que quieran poner sus reflexiones en el chat por supuesto más que bienvenidos ¿me escuchan? te escuchamos bien perfecto no veo manos levantadas pero hay algunos comentarios por ejemplo de Care Perú Pablo Ana María para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad de las acciones lideradas por las comunidades es importante promover la contratación social y la institucionalización de lo que hacen las comunidades perfecto también de Marlon Castillo tras el incremento de muertes y retrasos en el enrolamiento de las personas con VIH al tratamiento que necesita seguimiento a la adherencia al tratamiento y la descentralización de la entrega del tratamiento en Perú perfecto y acá también viendo el comentario de Violeta muchas gracias también a dos avisos parroquiales uno es que por supuesto al finalizar este encuentro vamos a compartir las presentaciones que se hicieron que van a ser son sumamente útiles e importantes y son insumos para todos y todas y también contarles que van a estar recibiendo bueno Daniel compartió un link a los materiales sobre el informe y sobre el VIH que comentamos al principio al inicio del chat lo van a poder ver y que también en el transcurso del día vamos a estar enviándoles el informe finalizado editado para que lo vamos a compartir con ustedes en su versión en español y que también la tenemos disponible en inglés así que van a estar recibiendo luego todos estos materiales que consideramos que son muy importantes poder compartirlos con todos y todos y todos ustedes bueno si no hay ninguna intervención y ningún comentario adicional yo puedo decir algo Clarín y por supuesto Marcela gracias quería aprovechar esta oportunidad que está la que está el GSTH presente en poder repensar la invitación a otros a otros integrantes del estado porque como veíamos en esta respuesta integral los jefes de programa o jefas de programa no han podido dar una respuesta porque sus medios y su capacidad por más buena voluntad que tuvieran no pudieron llegar entonces me parece que es el momento también de abrir estos espacios a otros integrantes también en las mesas de gestión política GSTH elevar invitación a ministros y demás entonces lo lo dejo sí que ha funcionado en otros momentos como cuando se hizo la reunión con ministras por educación y se logró la ley de implementación de la educación sexual integral digo hay estrategias que funcionaron y me parece que deberíamos un poco buscar esa articulación y esa suma para poder fortalecer la respuesta gracias sí perfecto gracias Marcela muy pertinente tu comentario y lo trasladamos a nuestros contrapartes gubernamentales que están presentes hoy acá gracias a GSTH tenemos la mano levantada de Teresa Shala Teresa te paso la palabra hola sí buen día mira que hemos hablado todos todas de salvar vidas de mejorar la calidad de vida de todos y todas las personas vulnerables sin embargo hay un tema que no hemos estado tocando y que es de repente tener un fondo de emergencia para las personas que murieron que mueren y que están solos en un país ajeno de ellos y que hay que estar llamando amigos a todo el mundo para poder juntar dinero y poder ayudarles en la cremación en la documentación qué sé yo pero creo que este tema no lo estamos viendo para nada sugeriría tomarlo en cuenta gracias gracias Teresa por tu intervención sí la verdad que es un tema muy importante para tener en cuenta y para incluirlo en intervenciones y como una de las principales también cuestiones para considerar Estela Carrizo sí buenos buenos días gracias por este espacio muy importante y bueno desde Redla nos gustaría solicitarles también en este espacio una reunión sobre vacunas un poco para contar la experiencia de las organizaciones y de los países que pudimos incidir en la priorización de las personas con VIH para vacunarse y también poder reforzar la estrategia en Centroamérica y bueno aprovechando que está el GSTH aquí presente poder hacer una reunión especial con los interesados quienes estamos trabajando en el acceso a vacunas sería de gran importancia para el tema coyuntural que hoy nos está atravesando mucha gente está muriendo por COVID en esta segunda ola estamos identificando gente de nuestra población de nuestras comunidades y como bien dice Teresa hemos asistido a muchas compañeras personas y personas que han muerto solas en otros países detenidas sin documentos y bueno necesitamos también abordar esas cuestiones el impacto del COVID en nuestras vidas y en las personas más vulnerables así que bueno gracias Clarisa por darme la posibilidad de solicitar esto que es un tema que todos la mayoría de los activistas compartimos y es nuestro tema es nuestro tema de agenda en este momento Gracias Estela sí por supuesto este tema es fundamental en lo de las vacunas y el involucramiento de la sociedad civil y sabemos del trabajo que ustedes hicieron y siguen haciendo sobre todo en los países del cono sur donde donde se ha logrado en alguno de ellos la inclusión de las personas con VIH en los grupos seleccionados para recibir la vacuna pero es importante trasladar esta experiencia y estas iniciativas que ustedes tienen y han tenido y siguen teniendo a otros países sobre todo como vos mencionás para otros países de América Latina y me parece muy pertinente que esto se pueda tratar en la instancia del GSTH así que tomamos eso y bueno Ivonne sé que estás por ahí ya te comprometo para que a partir de bueno para terminar la reunión nos pongamos en comunicación para ir organizando un encuentro donde el tema principal de la de esa reunión sea el tema de vacunas y personas con VIH claro que sí con mucho gusto por supuesto dale gracias Ivonne gracias Ivonne bueno muchas gracias por las intervenciones que han tenido muy enriquecedoras también muy pertinentes con lo que hemos venido conversando gracias por lo que se ha sumado por las ideas por las reflexiones para incorporar al plan de trabajo que vamos a seguir haciendo por supuesto esto fue una presentación de lo que se hizo en este tiempo un poco más de un año de pandemia todo lo que se logró pero como ustedes saben este es un trabajo continuado hoy se presentó el informe esto no significa que bueno se presentó que lindo la foto la publicación sino que todo lo contrario el trabajo sigue una continuidad permanente y nos pareció importante hacer este encuentro con todos ustedes no solo para contarles lo que hicimos sino también para reafirmar nuestro compromiso para seguir articulando y seguir traccionando para dar respuesta realmente a los que más lo necesitan y más vulnerables y también para seguir sumando otros aspectos y para que esto sea lo más integral posible por eso estos insumos y estos aportes de este pequeño pequeño momento final son muy muy valiosos así que agradecerles nuevamente por la participación agradecerle a los y las ponentes que compartieron sus experiencias y sus trabajos con nosotros que estaremos compartiendo después las presentaciones con ustedes nos volveremos a ver pronto en la reunión del GSTH para hablar sobre el tema que propuso Estela gracias al GSTH a los programas nacionales y a representantes de sociedad civil que a través de este grupo también nos estuvieron acompañando a los CID y a las agencias del sistema de Naciones Unidas que también participaron a Cristian que tuvo su intervención al inicio que tengan un buen resto del día y de jornada y seguiremos trabajando juntos como hasta ahora porque queda mucho por hacer y por dar respuesta a todo así que muchas gracias que salgan a los CID y que salgan a la que salgan a la la y y y y Gracias por ver el video